y los resultados que están allí planteados año por año y obviamente los cambios que probablemente en el tiempo habrá que hacer por diferentes razones, por razones obviamente de recursos de inversión adicional o básicamente por eso probablemente. Yo no sé si alguien quiere referirse ya, los pasos que dimos son los normales que se dan, yo lo entregué al señor rector el lunes, porque bueno, por obvias razones, ¿verdad? Porque es del jefe y entonces se entregó al consejo de rectoría, posteriormente a ustedes y se le entregó un ejemplar igual que a ustedes a cada miembro del consejo universitario. Ahora lo que corresponde, doña Guadalupe, es entregarle a usted los 37, 36, 37 para que se envíe a cada uno de los centros, un ejemplar, repito, va a estar también en la página web, así que no habrá mayor necesidad de imprimirlo, si alguien quiere bajar algún aspecto propio, pues lo puede imprimir, pero ya es decisión de cada uno. Yo no sé si alguien quiere referirse, obviamente abro el espacio para que… para que algún miembro… sí, don Humberto. Muy buenos días, Humberto Aguilar de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. No sé y me perdonan la ignorancia, pero del tiempo que yo llevo en la universidad, es hasta en este momento que encuentro una intencionalidad explícita de hacia dónde queremos llevar a esta universidad. Y nada mejor como el instrumento que nos permite un plan de desarrollo académico. Por supuesto que este plan de desarrollo académico, desde luego está vinculado al plan de desarrollo institucional. Yo siempre externé la preocupación de, si bien es cierto, tener la alegría y la esperanza cifrada en los recursos que se van a obtener y pronto van a estar ya totalmente en operación del Banco Mundial y todo el proyecto de AMI, siempre vi la preocupación, insisto, de no saber de forma explícita qué es lo que estábamos pretendiendo para un periodo mediano, plazo, como es el Plan de Desarrollo Académico. Para la Escuela de Ciencias Sociales y me imagino que para las otras unidades académicas, esto tiene un aporte sumamente valioso. No sólo por la manera en que fue desarrollado, con muchísima participación de la Escuela de Ciencias Sociales, pues participamos muchas personas, a las cuales les agradezco y aprovecho la ocasión para hacerlo público, porque fue un aporte importante, junto con otros compañeros de otras unidades, tanto académicas como de otras instancias asesoras. Pero yo lo que quiero básicamente señalar que para la Escuela, por ejemplo, de Ciencias Sociales, nosotros tenemos un plan estratégico que estamos reformulando y actualizando y el plan académico tiene esa referencia obligada y necesaria. Y justamente ayer me reunía con la Comisión Docente, que se conformó recientemente por acuerdo al Consejo de Escuela y esto es un aspecto central, porque esa Comisión Docente va a tener una referencia, no sólo de lo que son los planes operativos que ojalá se vayan incorporando y vayan teniendo un acercamiento total a lo que se establecen las metas y objetivos del plan de desarrollo académico, sino esa necesaria articulación que a veces no tenemos y que a veces nos dispersamos en diferentes acciones y que se pierde la intencionalidad. Así es que yo finalizo sólo agradeciendo a la Vicerrectoría Académica por el liderazgo que desarrolló y supo conducir a buen término el plan de desarrollo académico, sino también a todos y a todas las personas que se involucraron y dieron lo mejor de sí para obtener este producto. ¿Alguien más? Muchas gracias, don Humberto. Bueno, buenos días, Yarit Rivera de la Escuela de Ciencias de la Educación. Yo creo que el disponer del plan académico y de entenderlo como se construyó, ¿verdad?, en un trabajo colaborativo, tiene que convertirse en la herramienta principal del quehacer en la academia. Yo creo que ahora con este plan académico vamos a poder las escuelas ser más coherentes, bueno, las escuelas y las otras direcciones, con el trabajo que realizamos y lo que proponemos en el POA de cada una de las unidades académicas, porque generalmente lo que hacemos está ligado a las intenciones que están plasmadas para el caso de la Escuela de Educación en un plan estratégico que concluye en el 2014, pero que me parece a mí que el plan académico puede ser la vía que conduzca a que nos articulemos mayormente y seamos coherentes en el quehacer que desarrollamos las diferentes instancias académicas, que llevemos un rumbo común en los temas que son sustantivos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Yari. ¿Don Roberto? Sí. En primer lugar, felicitar el que cita este documento guía, que nos va a ayudar a todos a tener un criterio común, por lo menos vinculado en todas las áreas. Veo aquí docencia, producción de materiales, extensión e investigación, en esta página 28, las discusiones que se llevaron a cabo durante el proceso de consulta, que fue muy numeroso en cuanto a participación de académicos, permitió visualizar muchos aspectos que tenemos que mejorar y un poco pulir para poder avanzar en nuestro proyecto. Veo este documento como se puede ver una constitución en el sentido de que requiere de leyes complementarias. Los elementos complementarios los tenemos que poner las unidades de trabajo, y en particular la dirección de producción, en esos proyectos de desarrollo que tiene ya en marcha para los efectos de mejorar la gestión académica, tiene un énfasis muy fuerte en los procesos de comunicación de contenidos. Los procesos de comunicación de contenidos son vitales para la educación a distancia, y los procesos de participación en la producción de contenidos son determinantes para que el desarrollo de la docencia a distancia sea efectivo. Yo, efectivamente, espero que la relación con nuestros compañeros de escuelas, académicos, etc., ayuden a viabilizar este proceso desde este plan académico. Para nosotros es una acción fundamental que queremos desarrollar en el 2014 y en el 2015, y efectivamente los aportes que pueda hacer el PEN, PROMADE, audiovisuales, y cada una de las unidades, viéndola como una cosa integral que impacte en la docencia, va a desprenderse de este documento inicial. Yo estoy muy contento y agradezco muchísimo que esta guía esté en nuestras manos ya para trabajar. Don Eduardo. Muy buenos días. Eduardo Castillo, Escuela de Administración. Primero, un reconocimiento a todas las personas que participaron en este proceso liderado por Doña Katia, es un esfuerzo que realmente nos llega a llenar un vacío que ha existido aquí en la universidad. Si bien es cierto, muchas de las cosas existen en algunos documentos, se dicen, cosas por el estilo, pero nunca se había dado la oportunidad de que estuviera todo plamado en un solo documento. Y ese, para nosotros, incluso desde la Escuela de Administración, ha llegado a un momento oportuno porque en este momento estamos en proceso de desarrollo y plan estratégico de la escuela. Entonces, así como a nosotros esto nos va a ser de mucha utilidad, estoy seguro que las demás dependencias también van a llenar ese vacío y les va a servir de mucho, con lo cual pues se cumple una expectativa que hemos tenido todos en ese proceso que se está llevando a cabo aquí en la universidad. Muchísimas gracias y mi reconocimiento nuevamente. Muchas gracias. Entonces, obviamente el reconocimiento es para todos. Los créditos están aquí, si yo digo nombres, luego me peco de omitir alguno, entonces no quisiera. Nada más quisiera, don Roberto, destacar el diseño, ¿verdad? De don Carlos Zamora y de la gente de producción que realizaron el diseño. Ustedes notarán en el DVD que el diseño es absolutamente congruente con todo. Han tenido un cuidado y eso creo que también es muy importante a la hora de desarrollar y de presentar el plan. Refleja el tema de la calidad y la excelencia académica que estamos buscando en todo lo que hacemos, en absolutamente todo lo que hacemos en todas las unidades académicas. Yo creo que eso también es importante que lo notemos como consejo. Otra cosa que quería decirles es que efectivamente, don Eduardo, doña María Cascante, es la que me va a representar en el día que tengan ustedes con el CPPI, el tema del plan de desarrollo de la escuela. Ellos van a utilizar el plan académico como un instrumento, ¿verdad?, para poder desarrollar su plan. Entonces, yo no voy a poder estar porque estoy en una gira con doña Guadalupe, pero María Cascante, que forma parte del equipo, digamos, de la Comisión Central, me va a hacer el favor de irla a presentar, ¿verdad?, con la presentación que está ahí mismo en el DVD y todo. Les vuelvo a decir algo que me parece que es muy importante que ustedes como directores y jefes tengan presente. El plan académico es flexible. Nosotros aquí recopilamos absolutamente todo y fuimos fieles a lo que se trabajó con todos los grupos. No hay nada aquí personal, lo que recopilamos fue lo que todos nosotros al interno de todas las unidades dijimos. Y aquí está plasmado. Obviamente habrá cosas que no están o cosas que ya se están haciendo. Por ejemplo, porque empezamos en el año pasado, entonces probablemente hay cosas que ya las estamos encaminando. Entonces, todo eso es importante también que ustedes vayan incluyendo para poder rendir cuentas en un año, decir, bueno, aquí vamos por este rumbo y necesitamos agregar esto, o en fin. Entonces, yo creo que eso también es importante que ustedes lo tengan presente. Esa es la idea del plan, ¿verdad?, que sea dinámico. Una de las cosas distintas también de este plan es eso, ¿verdad?, que cada año estemos revisando. Está ya plasmado en siete proyectos. Esto fue un trabajo bastante difícil, ¿verdad?, hacer siete proyectos de todo lo que se dijo. Y cada proyecto para su seguimiento tiene una comisión que le da seguimiento, integrada por diferentes compañeros de cada unidad de la que ustedes representan. Hemos tratado de que cada unidad esté representada y al mismo tiempo, pues que ustedes como directores nos tengan esa carga o jefes, ¿verdad?, directa. Pero básicamente hemos tenido ese cuidado para el seguimiento de cada uno de los proyectos. Entonces, para que nos sigan apoyando en el sentido de que, bueno, hay gente que va a estar en ese proceso todavía, por los próximos cinco años. Bueno, si no hay más comentarios con el plan… ¿No? Sí, Marianela. Marianela Salas del CESET. Unirme a las palabras que mencionaron los compañeros, que me parece muy desde la parte académica y que las justifico muy bien, pero también me parece como agregar un poquito de la parte emotiva que uno siente cuando recibe un documento, digamos, que demuestra unidad, que demuestra coherencia y entonces agregar esta parte de la emoción y de la felicidad que uno siente de tener un documento como este. Eso también es importante, ¿verdad?, como sentirnos bien, ¿verdad?, felicitarnos todos, porque todos fuimos parte, somos parte, todos, en la misma dimensión, todos. Entonces, yo creo que sí, eso es importante. Yo no sé si ustedes como consejo quieren sacar un acuerdo o nada más tomamos nota o mandamos una felicitación a todas las personas que participaron, que… o no sé, lo que ustedes quieran, porque esto lo dejo libre, obviamente a ustedes como consejo que sugieren. No quisiera yo plantear un acuerdo, tal vez con el micrófono, porque estamos transmitiendo. No está encendido. Rocío Chávez, serían dos cosas, me parece a mí, una es felicitación y también agradecimiento. Doña Guadalupe quería… ¿Realmente? ¿Ya lo fregaron? En esa esquina, ¿eh? No, realmente es un trabajo muy bonito, incluso abrirlo, ver la estructura, como que jala esa parte emotiva que dijo la compañera, realmente creo que sí, aquí lo comentamos, el formato, es un trabajo que realmente requiere una felicitación, el diseño, a los diseñadores, realmente una felicitación y a todo el equipo. Así es que también ese acuerdo debería de ir en agradecimiento y en una felicitación, porque realmente este va a ser un instrumento, una guía permanente en el quehacer nuestro a partir de este momento que lo tenemos en las manos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos de acuerdo, sacaríamos una propuesta para verlo y ustedes ahí nos dirán en la próxima minuta, si les parece, en ese sentido, en esa línea, un agradecimiento y una felicitación a todos. Pasaríamos entonces al segundo punto, una nota que nos envió la Dirección de Tecnología, que preferí traerla al Consejo, va dirigido a jefes y directores, ustedes la tienen allí. Dice la Dirección de Tecnología, don Francisco Durán, que en diferentes oportunidades ha detectado la instalación de dispositivos de comunicación en diversas dependencias de la institución de parte de personal ajeno a esta dirección, lo cual genera un alto riesgo para la institución en cuanto a pérdida, obtención y modificación de la información institucional, accesos no autorizados, infección de virus informáticos y demás amenazas existentes. Se han identificado además redes inalámbricas de tipo casero en diferentes puntos de la universidad, aumentando los riesgos antes mencionados. Entonces, ellos hacen un llamado a todos nosotros sobre que ellos han hecho también un esfuerzo. ¿Algún tipo de instalación o de configuración de alguno de estos dispositivos o de alguna de estas redes, pues lo soliciten? Yo creo que hay la mayor apertura para que la Dirección de Tecnología ya con seguridad y todo se los instalen. Nada más ese es el llamado que hace Francisco, que yo obviamente se los transmito, para que no lo hagan ustedes, visto que hay gran apertura para instalar las cosas que ustedes requieren o incluso asesorarles sobre algunas otras instalaciones mejores, en fin. Esto lo agrego yo, pero es porque me ha pasado, ¿verdad? Es decir, yo sugiero alguna instalación de algún software y más bien ellos me asesoran diciendo, este es mucho mejor, este tiene más mejoras y en fin. Entonces, creo que la nota de Francisco va en ese sentido, ¿verdad? De que no hagamos las cosas domésticamente, sino que las hagamos de acuerdo con nuestro modelo institucional. No, con respecto a ese comunicado que nos envió Francisco, yo envié un oficio a los centros universitarios para que nos comunicaran si existía esta posibilidad en los centros y realmente nos ha llamado la atención la respuesta que hemos recibido de los centros, siendo realmente si se requiere de la visita y del apoyo de la DITIC para que ellos puedan trabajar en comunicación, porque realmente según lo que he conversado con ellos y la respuesta que nos dieron al oficio es que sí, muchas veces por estar tan lejos o por la necesidad que tienen, ellos instalan o arreglan allá, ponen el… o sea, buscan la solución casera. Y ya se habló con Francisco y son 30 y restos de centros y con diferentes particularidades para que se realicen unas visitas a los centros y se determine y se revise y se les dé todas las recomendaciones para que en el futuro ellos puedan actuar con la asesoría que debe ser en este campo. Entonces, pienso que el comunicado de Francisco pues surgió o tuvo los efectos que él… digamos, los efectos que… de donde los mismos centros manifiestan que sí, que requieren ese apoyo, que requieren esa ayuda y por ello ya se tomaron medidas para hacer esas visitas y dar el apoyo respectivo. Ok, sí, adelante doña Rocío. Sí, es que quería hacer un pequeño comentario que me lo han hecho a mí y he aprendido mucho. Uno tiende a hacer esos comunicados desde el punto de vista técnico en el ámbito en que está uno trabajando. Tal vez si le comentamos a Francisco que si pudiera escribir diferente, no tan técnico a veces, lo que él manda, a mí me costó un poquito entender de qué se estaba tratando. Y esa observación me la han hecho a mí, yo he aprendido mucho tratando de traducir, ¿verdad? El lenguaje técnico de género a un lenguaje universitario más universal, digamos. Bien, entonces tomaríamos nota, ¿verdad? Y tomaríamos las acciones que correspondan a cada una de nuestras dependencias. La siguiente correspondencia, don Humberto, se refiere a la visita que tuvimos y al seguimiento por la visita que tuvimos de algunos compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, recuerdan, incluso está dentro de la minuta de hoy el acuerdo. Ellos continuaron con el proceso, ya don Humberto nos informará y como resultado, creo, uno de los resultados de ese proceso está lo que les habíamos solicitado nosotros en el acuerdo, que era esta nota que ellos envían. Yo espero que todos la hayan leído, ¿verdad? No la voy a leer. Hacen algunos considerandos en el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, de todo lo que aquí conversaron, ¿se acuerdan? Aquí sistematizaron todo el tema del reglamento, el reglamento, ¿qué será? El estatuto personal será el artículo 21, la puesta en práctica de que en casi 10 años pues se ha demostrado que no se han logrado, digamos, los objetivos que se planteaban en ese acuerdo. Todo esto lo dijeron aquí, estoy tratando como de recordarles con base en la nota que ellos enviaron. El tema del transitorio, ¿verdad? Que es la segunda vez del transitorio, es el segundo punto del transitorio. El acta, las actas que ellos han leído, las actas del Consejo Universitario, el requisito de profesional 3 para los encargados de cátedra y de programa, la ampliación del transitorio, el régimen de ascenso, los requisitos establecidos en el artículo 21 como criterios de idoneidad. Solamente a los encargados de cátedra y de programa se les exige un requisito de carrera profesional, era otro de los puntos que decían. En fin, ellos hacen 16 considerandos que ustedes tienen allí, digo nada más lo grueso, y acordaron. Entiendo, don Humberto, que esto es un acuerdo del Consejo de Escuela, este es el Consejo de Escuela, este. Acordaron entonces, en Consejo de Escuela, uno, que es lo que me interesa que aquí el Consejo lo analice, o sea, lo vea, porque fue lo que hace una sesión, la sesión pasada conversamos. Solicitar al Consejo Universitario la derogación parcial del inciso B del artículo 21 del reglamento de concursos en cuanto al requisito de profesional 3 o 4 para la designación de encargados de cátedra y programa. Dos, solicitar al Consejo Universitario que corrija el inciso C del mismo reglamento anteriormente expuesto, eliminando las palabras en propiedad, para que esté acorde con el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 1686-2004, artículo 4, inciso 6, celebrada el 29 de enero de 2004. Solicitar al Consejo Universitario se establezca una política de desarrollo académico que promueva un crecimiento profesional equitativo entre sus docentes, en lugar de continuar dando soluciones provisionales como lo han sido las prórrogas del transitorio 1. Cuatro, solicitar al Consejo Universitario que se establezca la designación de encargados de cátedra y programa como un puesto y que se haga una revisión de las funciones atinentes a ambas. Cinco, enviar este acuerdo a los consejos de las otras escuelas, que fue creo lo que nosotros le solicitamos a ellos, con el fin de que se pronuncien al respecto, no sé si esto ya lo tienen las demás escuelas, pero convendría que lo viéramos hoy, si ya lo tienen o cómo está desarrollándose este punto. Y seis, enviar este acuerdo al Conviaca, por eso estamos leyéndolo, para que tal como se acordó el pasado 17 de septiembre, apoyen la propuesta y la sometan a consideración del Consejo Universitario. ¿Don Humberto se va a referir o no? Sí, muy breve. Porque la nota que enviamos al Consejo Universitario, a la Vicerrectoría Académica y a las diferentes escuelas, es justamente lo que doña Katia acaba de mencionar. Nace como una preocupación en la escuela, pero es una preocupación general, ya que afecta actualmente la contratación de los profesionales encargados de cátedra y de carrera. Y por otro lado, se establece esa necesidad de modificar una condición, que es el tener un cuarto de tiempo en propiedad para poder ser designado como encargado de cátedra o de carrera. Y sabemos que eso es una condición que no está de parte del funcionario, que es la misma institución, que tiene sus regulaciones, ¿verdad? Totalmente eso se entiende, pero no es un requisito que sea de parte del funcionario tenerlo, porque no está en sus funciones, es la institución que debe de promover eso. Entonces, el espíritu de este acuerdo, que quisiéramos el apoyo de Conviaca, es propiciar en el Consejo Universitario el análisis, porque encontramos incoherencias, encontramos contradicciones, y que actualmente, si bien se dio, en el caso de la Escuela de Ciencias Sociales, un nombramiento para todos los encargados de cátedra y de programa por tres años, eso no significa que el problema ya esté solucionado o solventado, nos va simplemente a dar un poquito de espacio, pero va a continuar, si no se hace un análisis, como merece estas normativas, que como insisto, no están contribuyendo, sino que más bien causan ruido, y sobre todo en recursos humanos, al no existir esa claridad, pues ellos actúan, apegado a algún estatuto, a algún reglamento, y siempre se afecta la estabilidad laboral de los encargados de cátedra y de carrera, solamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, básicamente, si no hay más… Si les parece, el acuerdo sería dar el total respaldo a la iniciativa presentada por el Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y enviarlo al Consejo Universitario, que yo ocuparía en firme para poderlo enviar este año, si estamos de acuerdo, sí. Y en firme, nomás se los pido para poderlo enviar la próxima semana. Muchísimas gracias. Ahora sí, vista la correspondencia, tenemos hoy la presencia, la grata presencia de doña Iliana Salas, que es la coordinadora del Congreso Internacional de DUTEC, a celebrarse el 6 y 7 de noviembre, y yo le pedí que estuviera hoy con nosotros, porque ya estamos a las puertas, y creo que vamos a ocupar de cada uno de nosotros esos dos días. Y también para presentar el informe aquí al Consejo, es un buen momento, ¿verdad, doña Iliana? Ya prácticamente está cerrado todo. Creo que sí. Todas las inscripciones, por favor, ya no tenemos más campo. Ya se volvió… Yo la veo muy cuerda todavía, doña Iliana. Sí, todavía estoy viva. Y siga durmiendo, tienen que dormir. Dice que no duerme de noche, cuando se le va despierta pensando, ¿qué falta? Pero no, sí, sí, tiene que dormir. Sí, estoy intentando. Yo tengo que decirlo, porque por eso la invité aquí también hoy, para darle… De verdad, yo les voy a pedir un aplauso, porque ha sido un trabajo. Muchas gracias. Aparte de excelente, ha sido un trabajo enorme. Tiene un año de estar detrás de esto, junto con, obviamente, usted dirá, otros compañeros, ¿verdad? Pero el apoyo de la comisión, de las diferentes comisiones que se han desarrollado y el liderazgo de doña Iliana, yo creo que van a ser posible que tengamos un congreso internacional, así como queremos, repito, hacer las cosas, con excelencia y con gran calidad. Doña Iliana. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Y bueno, primero que todo, gracias más bien, doña Katia, por la confianza depositada en mí y en todo el equipo de trabajo que está detrás de DUTEC. Yo les vengo a presentar de una manera muy sintética lo que hemos trabajado y cómo está DUTEC para dentro de casi 15 días. Bueno, todo empezó en el 2012, cuando se nos invitó a hacer la sede de DUTEC y se conformaron los equipos de trabajo. Tenemos, es que tengo que usar un sistema, entonces, se conformaron los equipos de trabajo, entonces tenemos un comité científico y un comité logístico y tenemos un grupo de soporte bastante grande dentro de la universidad que ha venido trabajando desde febrero, marzo del año 2012. En este año también se definieron los ejes temáticos y los especialistas que iban a venir al país y comenzaron a girarse las invitaciones para poder tener a los conferencistas y panelistas listos ya para noviembre. Ese mismo año, un grupo de diseñadores se sentó y creó el libro de marca de DUTEC, que es toda la imagen gráfica que nos representa desde ese momento, se definieron cómo iban a hacer todas las cosas desde el punto de vista gráfico. Y en noviembre del 2012 se presentó la UNED como sede de DUTEC en Islas Canarias y comenzó oficialmente el proceso de promoción. Enviamos invitaciones a universidades en Costa Rica, públicas y privadas, públicas y privadas y también comenzamos a enviar invitaciones, por ejemplo, al crear a universidades en el exterior y algunas instituciones. Yo quisiera hablarles de algo que quizás es muy técnico, pero es algo de lo que me llena de mucho orgullo, porque una de las cosas que planteamos el año pasado fue crear el sistema de inscripción de ponencias y rúbricas integrado. Comenzamos a pensar, junto con los dos compañeros de la DUTEC, Paola y Andrés, cómo podría ser un sistema que recibiera las ponencias, las codificara e inmediatamente pudiéramos tener un control de toda la gestión de la ponencia durante el proceso. Desde el momento en que se asignan a los revisores, cuáles son los resultados de la revisión, en qué estado están, cuántos revisores tuvo, todo ese tipo de datos que muchas veces se han llevado de manera manual, comenzar a automatizar. Entonces, se creó un sistema que me gustaría presentarles a ustedes de manera muy rápida, que lo tenemos en la IntraUNED, y donde tenemos el sistema de revisión de ponencias. Permítame, para lo guiarme. Bueno, el sistema nos permite tener todas las ponencias, vean que están codificadas, podemos saber su estado, el número de revisores asignados y las revisiones terminadas. El sistema también nos permitía descargar la ponencia, o sea, la versión que nos habían enviado, y también nos permitía darle clic a un botón donde nos aparecían los datos de estructura que eran para todas las ponencias y además todos los nombres de los revisores. En el momento en que yo seleccionaba un revisor para esta ponencia específicamente, instantáneamente se enviaba un correo al revisor, donde se le avisaba al revisor que había sido asignado para revisar esta ponencia, se le daba el nombre, usuario y contraseña para que el revisor entrara al sistema, y además se le indicaba la fecha de entrega, se contabilizaban 15 días naturales para la entrega. Luego el sistema también nos permite otras cosas, por ejemplo, aquí podemos ver que esta está aceptada y tiene dos revisores asignados, si yo le daba clic al dos, podía ver quiénes eran los revisores, la fecha de asignación y la fecha de entrega. También si algún revisor incumplía, podía borrarlo y volver a asignar otro revisor dentro de esta misma ponencia. Y también en las revisiones terminadas, podía ver las observaciones y las condiciones en que había quedado la ponencia. Entonces, sabía que en este caso quedó condicionada, en las dos, que sabía la calificación que se le otorgó, automáticamente y podía ver la rúbrica. Si quería saber cómo, por ejemplo, la revisora Verónica había calificado, podía ver la rúbrica y las observaciones de la revisora. Pero además de eso, nos dimos cuenta que el sistema tenía que darnos reportes. Entonces, comenzamos a pensar en que algunos de los tipos de reportes que requeríamos, por ejemplo, era por estado. ¿Cuántas ponencias teníamos? Hasta el momento, por ejemplo, en estudio, rechazadas, asignadas, entonces, y el total de resultados. Entonces, comenzamos a pensar en los reportes que nos podía generar el mismo sistema ya con el material que tenía. El reporte de las revisiones y también el de los revisores. Cuando íbamos a asignar a un revisor, sabíamos cuántas ponencias se le habían asignado, cuántas estaban pendientes. Por ejemplo, si Ana Cristina me permite ponerla de ejemplo, veamos a Ana Cristina. Ana Cristina Umaña no tiene ninguna pendiente y revisó seis ponencias. Estas son revisiones iniciales, iniciales. No se contabilizaron las segundas revisiones porque si Ana Cristina condicionó, tuvo que revisar por segunda vez alguna ponencia. Entonces, esto nos permitió comenzar a repartir más o menos equitativamente, ¿verdad?, las ponencias y saber quién nos estaba debiendo ponencias todavía, quién estaba pendiente porque la columna de la izquierda no lo podía decir. Luego también, por tipo de trabajo, sabemos cuántos informes de investigación tenemos y se recibieron cuántos informes de experiencia y cuántas revisiones de literatura y cuántos documentos recibimos que fueron rechazados automáticamente o no cumplían ninguna. ¿Qué más? Por eje temático, también sabemos, por ejemplo, perdón, por eje temático, para el eje de… aquí escogíamos el eje y si queríamos saber cuáles fueron aceptadas específicamente de este eje de investigación, sabemos que fueron 17. Igual teníamos el archivo para descargar, sabíamos los autores y el estado en el que estaba la ponencia. Este sistema nos ayudó mucho, todavía tiene muchas cosas que queríamos integrarle, pero ya era demasiado pedirle a la de TIC que desde el año pasado a junio de este año lo tuviera listo, o sea, creo que se hizo un trabajo bastante grande, exhaustivo, yo estoy muy agradecida con Andrés y Paola, pero también tenemos que tener etapas en el desarrollo del sistema y es un sistema que le queda a la universidad y que nos va a permitir ir creciendo y llevar las cosas de manera más automatizada. Ese fue, digamos, el primer gran desarrollo que hicimos el año pasado. Sí. Es que al Congreso siempre se le ha dado, siempre se ha realizado en alianza con alguna institución, sinceramente, yo no sé qué es EDUTEC y por qué EDUTEC. Ok, perdón, sí. EDUTEC es una asociación de tecnólogos educativos que están asociados de diferentes universidades en todo el mundo y básicamente lo que su objetivo general es fortalecer el uso de las tecnologías en el área educativa. Entonces, EDUTEC tiene, por ejemplo, una revista, tiene un blog, tiene su página web, es una asociación en realidad muy española porque la mayoría de las universidades son españolas, pero sí tiene universidades de Cuba, Venezuela, ahora tiene a la UNED y algunas universidades en América. Entonces, EDUTEC lo que hizo fue pedirle a Conare que alguna de las universidades o varias de las universidades de Conare fueran sede. Bueno, entonces, con el sistema, como les decía, nos permitía todo esto. y nosotros aprovechamos para en este marco hacer el Congreso Internacional, o sea, para hacerlo ligado a una red internacional y no solito. Ahora vamos a ver el impacto que ha tenido la alianza, porque siento que eso ha sido lo que en cierta forma nos ha desbordado las inscripciones y el trabajo que hemos tenido, ¿verdad? Ha tenido un impacto bastante importante, sobre todo a nivel internacional. Bueno, les decía que todo esto fue lo que nos permitió el sistema que hicimos con la DETIC. También les contaba sobre los conferencistas, hicimos contacto con dos específicamente, Larry Johnson del New Media Consortium y Terry Anderson de la Universidad de Tabasca. Terry va a hacer la conferencia inaugural, ese es el nombre de la conferencia inaugural, diseñando para el aprendizaje en red, en un mundo en red, pedagogías y contextos sociales y el nombre también de la conferencia de Larry Johnson es guía para los practicantes de la posera y una comunicación desde el futuro presente. Bueno, entonces ahí está. las dos conferencias iniciales, ellos dos son personas expertas en el campo de tecnología educativa, en el caso de Terry Anderson ha trabajado mucho precisamente con Randy Garrison, con Garrison en la Universidad de Tabasca en todo lo que es comunicación en línea, desarrollo de pensamiento crítico, presencia social, presencia docente en entornos virtuales y en el caso de Larry Johnson, Larry Johnson es el ejecutivo superior superior del New Media Consortium, que es el que saca todos los años el informe Horizon, que es sobre tendencias en educación superior en el uso de tecnologías. Luego tenemos tres paneles, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, en este panel tenemos a Marielena Chang, ella también es experta en desarrollo de materiales del sistema Universidad Virtual de Guadalajara, tenemos a Roberto Saso como representante nacional, que es del Club de Investigación Tecnológica y a Julio Cabero de la Universidad de Sevilla en ese primer panel. Luego tenemos el panel de aplicación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, que tenemos a Mercedes Bercer Vera, que ella es especialista sobre todo en el tema de competencias y aplicación de TIC en educación, a Johnny Valverde como representante de la UNED y a Francisco Martínez Sánchez de la Universidad de Murcia. Luego, en políticas y gestión de TIC tenemos a Patricio López del Puerto, que él es el rector del sistema de Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, Alicia Bendaño, que es la directora de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital en Costa Rica y también a Jesús Salinas Ibáñez, que él viene de la Universidad de Islas Baleares también en España. Cada uno de los paneles se hizo precisamente con cada uno de los ejes temáticos que se plantearon para Edutec. Bueno, como les decía, ¿qué hicimos con las revisiones? Una de las cosas que más nos llevó tiempo fue que todas las ponencias fueron pasadas por SafeAssign y ahora ustedes van a ver en las estadísticas cuántas fueron rechazadas. Llegó un momento en que a mí hasta que me daba miedo donde yo veía rechazar, rechazar, pero hubo mucha ponencia que no era inédita y hubo mucha ponencia que tenía problemas de citación y todo eso fue devuelto desde la primera entrada, ni siquiera se le pasaba a los revisores, a los revisores se les pasó cuando ya la revisión de SafeAssign estaba concluida y tenía luz verde. En esto nos ayudaron dos compañeros del PAL en montarlas en SafeAssign, ellos nos lo montaban y nosotros ya hacíamos la revisión del informe de coincidencias y determinábamos qué hacer. Hubieron 43 revisores de la UNED y socios de DUTEC también, el grupo de revisores estuvo combinado, fue mixto y se hicieron 283 revisiones iniciales, eso no cuenta las segundas revisiones que se hicieron, muchas ponencias quedaban condicionadas y eso significó volver a revisar ponencias. Y luego también creamos un manual de uso del sistema de rubricas porque como le mandábamos a cada uno de los revisores un mensaje automatizado que decía usted fue asignado, claro ya le habíamos dicho que él iba a ser revisor y que si lo aceptaba, luego le enviamos el mensaje de que se le había asignado una ponencia para revisión, entonces debíamos explicarle cómo entrar al sistema y cómo usar el sistema de rubricas. En el estado de las ponencias aceptadas tenemos 54 ponencias externas y 24 ponencias de la UNED, un total de 78 ponencias son las que se van a presentar en EDUTEC en dos días en 13 bloques de trabajo. Aceptadas con condición ya no hay ninguna en este momento pero conforme se hicieron los informes en el proceso pues en algún momento tuvimos bastantes ponencias condicionadas, en estudio no hay ninguna en este momento y rechazadas tuvimos 68 ponencias rechazadas, 60 externas y 8 de la UNED y dos fueron retiradas y bueno sin asignar en este momento no tenemos ninguna, un total de 146 ponencias fueron los que se recibieron. Por eje temático en el primer eje de investigación de desarrollo de innovación tecnológica aceptadas hay 17, 20 fueron rechazadas y un total de 37 en aplicación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje hay 52 ponencias aceptadas es el eje más grande 39 rechazadas y un total de 91 y políticas y gestión de TIC 9 aceptadas 9 rechazadas un total de 18. El otro día hablábamos en el comité científico que estos números nos hacen reflexionar mucho acerca de cuál es la tendencia en cuanto a escribir artículos en el tema de TIC que la tendencia sobre todo es en el campo de aplicación todavía sentimos que hay un poquito de timidez en el campo de políticas y gestión en la parte más quizás administrativa o más de generar algunas propuestas de cambio en las instituciones en esas todavía sentimos que hay un poco de timidez para escribir y en investigación y desarrollo a pesar de que teníamos un eje muy ingenieril porque teníamos temas bastante por ejemplo robótica computación en la nube temas un poco más ingenieriles tenemos también ese eje un poquito rezagado en cuanto a la cantidad de ponencias que recibimos igual con el tipo de trabajo en los informes de investigación son los que más se recibieron 55 en informe de experiencia 50 y en revisiones de literatura 15 únicamente no aplica ninguno o fueron rechazadas por plagio 26 y un total entonces igual de 146 pero 67 ponencias en total fueron rechazadas sí bastante bastante grande el número lo cual también nos asegura mucho que las que quedaron tienen una calidad bastante buena verdad no solamente en formato sino en toda la revisión que se les hizo muy exhaustiva en cuanto a los contenidos y los mismos ponentes agradecieron mucho las observaciones porque cuando les mandamos las observaciones si eran rechazadas también les decíamos todas las razones por las que habían sido rechazadas según los revisores y ellos agradecían eso porque eso les iba a ayudar a mejorar su propuesta para futuros eventos y en el caso de los que quedaron condicionados también lo agradecieron mucho porque los revisores fueron muy específicos en qué tenían que mejorar para que la ponencia fuera aceptada para Edutec los países participantes que tenemos hasta el momento inscritos Costa Rica Brasil Colombia Chile España de España vienen bastantes participantes y ponentes de Ecuador de Estados Unidos México también es un país que vienen bastantes ponentes República Dominicana Puerto Rico Portugal y Venezuela vamos a hacer igual transmisión en vivo de las conferencias magistrales y de los paneles vamos a conectarnos con las 16 salas de videoconferencia ya eso se habló con los compañeros del programa de videoconferencia también con la red de GDLN de América que es la red del Banco Mundial a la que están asociados los compañeros de videoconferencias y también con la asociación de televisoras educativas y culturales de Iberoamérica también nos vamos a conectar simultáneamente para las transmisiones de las conferencias y de los paneles igual vamos a tener dos versiones de memoria yo le decía a doña Katia que a veces cuesta un poco completar las memorias antes del evento y siempre ha sido un corre-corre con las memorias sobre todo yo lo he visto por el PEN que es casi siempre quien le corresponde cerrar memorias entonces se van a hacer dos versiones de memoria una versión USB que es una versión básica le decimos básica aunque va a tener desde la introducción los ejes temáticos los conferencistas y las 78 ponencias van a estar en la versión básica y ese es un soporte USB y luego tenemos una memoria web que será una versión enriquecida porque en esa memoria web la vamos a enriquecer hasta en el mismo evento ¿cómo lo vamos a hacer? las grabaciones de las conferencias van a ser editadas y enlazadas a la memoria vamos a hacer una galería de videos y una galería también de fotográfica entonces lo que esté pasando en el evento va a comenzar automáticamente a enriquecer la memoria durante el evento y después del evento vamos a hacer ediciones y esa memoria va a estar en web la ventaja de tener una memoria web es que para futuros eventos podemos hacer revisiones de SafeAssign y el sistema nos va a decir si el documento ya fue publicado o a donde fue publicado cosa que nos cuesta mucho ahora cuando las memorias no están en línea bueno también desde el año pasado con ayuda de la oficina de comunicación y mercadeo con ayuda de Gabriela hemos venido buscando y tocando puertas con patrocinadores y colaboradores tenemos dos patrocinadores principales que son Blackboard e Intel son realmente los patrocinadores principales de DUTEC y tenemos una lista de colaboradores Banco Costa Rica Colipro que por ejemplo Colipro dio 20 becas con una exoneración parcial a los participantes que Colipro les paga y el participante pone la otra parte eso ya lo hicimos también con Colipro tenemos 20 participantes en esa situación becados parcialmente por Colipro Café Brit que siempre nos ayuda con los tours luego Pearson In Time que va a colocar tres kioscos de acceso a internet en el lobby del Chiripó y Color Visión y he dejado de último a TO porque realmente ha sido un patrocinador que nos ha venido ayudando mucho no es un patrocinador ni es un colaborador pero es un proyecto especial que está involucrado con EDUTEC y ya luego ustedes lo verán es una sorpresa yo puse únicamente gracias porque yo ayer pensaba gracias es una palabra muy pequeñita muy pequeñita pero honestamente para mí en EDUTEC encierra demasiado encierra un sentimiento muy 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 grande el mayor aprendizaje que yo he tenido durante este año es conocer a la gente de la UNED conocer su disposición su calidad su compromiso cómo abrieron puertas cómo se dispusieron cómo se comprometieron cómo han pasado horas trabajando realmente nosotros hemos colocado en la página de EDUTEC permítame todas las personas que han venido colaborando pero realmente decir gracias es poco cuando usted mira la disposición el cariño veamos toda la gente en muchas oficinas trabajando con la contratación con la traducción con la parte gráfica en la editorial en la EDTIC en las escuelas los EDCANES las oficinas realmente es cuando uno se siente tan tan orgulloso de estar aquí porque uno dice nosotros podemos hacer grande la UNED con la gente que tenemos solamente necesitamos estar en un solo sentir y pensar que lo que más importa aquí es el trabajo para la universidad el poder servir servir bien y no es un trabajo de una sola persona no es un trabajo de Iliana Salas ni un trabajo de Patricia quien también le agradezco montones porque no es mi mano derecha es todo el conocimiento y la experiencia del mundo pero no es un trabajo de una o dos personas es un trabajo de mucha mucha gente de mucha disposición y Dios me ha enseñado realmente en este año que hay puertas que se abren que Él toma control de las cosas y que simplemente tenemos que confiar confiar en Él y en la gente así que realmente mi agradecimiento a cada uno de ustedes a la gente que está con ustedes que nos está colaborando a doña Katia por la confianza depositada y al grupo tan especial que tenemos de trabajo el comité científico logístico de apoyo a cada uno de ustedes de verdad muchas gracias muchas gracias doña Eliana yo creo que lo ah bueno sí está bien entonces doña Eliana lo mínimo que hacemos es invitarlos ¿verdad? ¿ya les llegó la invitación? ¿sí? ok entonces que después de tanto trabajo ¿verdad? ¿cómo no vamos a ir a edu-tec? vamos a estar allá los dos días acompañando a todo el equipo y sobre todo teniendo un espacio académico muy importante el compromiso nuestro es estar ahí yo creo que eso es lo que lo menos podemos hacer como cabezas de cada una de las unidades académicas así que muchísimas gracias doña Eliana con mucho gusto en la página de edu-tec ustedes pueden ver todas las ponencias que ya han sido aceptadas aquí se despliegan por eje entonces está la lista de ponencias los participantes pueden ir viendo ya los nombres de las ponencias todavía no están aquí las horas de presentación pero aquí sí pueden ustedes ver cada una de las ponencias y los países representados y las instituciones perfecto muchísimas gracias doña Eliana con mucho gusto otra feliz noticia hoy solo noticias buenas tenemos qué dicha tenemos la presencia de doña Eliana para quien ha sido es y yo creo que seguirá siendo una colaboradora realmente muy importante para por lo menos lo ha sido para la vicerrectoría académica y entonces le doy la palabra porque le vamos a presentar un sistema un avance de un sistema como muchos otros que al final doña Eliana me gustaría que usted también ampliara sobre los demás procesos que tenemos enlazados también porque aquí está un Javier Cox y es importante que él también vaya viendo no sé si ya tuvieron oportunidad de reunirse verdad pero si es importante esto además dentro del marco del SARC qué implicaciones tiene para los demás procesos administrativos académicos en este caso muchas gracias bueno buenos días gracias a a la vicerrectora y a ustedes por el espacio que nos da mi nombre como lo decía la vicerrectora es Lidia yo coordino el programa de gobierno digital y también participamos en forma colaborativa con todas las dependencias de la universidad en diferentes proyectos en esta ocasión bueno es todo un equipo como decía doña Eliana estas cosas uno no las logra solo sino que es un trabajo colaborativo y es todo un equipo de trabajo un equipo en red que hacemos en esta ocasión es con el centro de operaciones la dirección de tecnología y este programa entonces hoy tenemos siguiendo con las buenas noticias voy a aprovechar unos segundos para también decirles que en el ranking de evaluación de páginas web que era otro proyecto recuerdan que estuvimos trabajando con muchos de ustedes de 172 instituciones públicas evaluadas ocupamos la posición 13 con una calificación de muy buena eso nos indica que estamos vamos por buen camino que tenemos que seguir mejorando y perdón la 25 38 25 pero lo que sucede es que cada vez la competencia es más grande porque incluyen nuevas instituciones y evalúan nuevos criterios entonces la idea es seguir subiendo hasta ocupar una de las primeras posiciones y también en el ranking si ustedes lo revisan está en la secretaría es una evaluación que hace el INCAE e incluyen a las municipalidades y tira un solo listado pero si uno excluye a las municipalidades nuestro ranking sería mejor porque la evaluación que aplican para las municipalidades es muy diferente a la que aplican para el resto de instituciones solo que cuando dan el reporte el informe las incluyen un solo listado entonces eso es una buena noticia eso es un logro de todos todos participamos en diferentes momentos y hoy bueno pues me enfocaré en lo que es la otra noticia que es el sistema SARSI ¿qué significa el sistema SARSI? el sistema SARSI significa el sistema de administración reproducción y control de instrumentos de evaluación esto ustedes saben es del centro de operaciones y son los instrumentos que le aplicamos a los estudiantes entonces y que también es un trabajo que se realiza con todos ustedes y que lo que buscamos hacer incorporar TICS a todos los procesos del centro de operaciones para que ellos puedan seguir apoyando las labores académicas administrativas académicas que tiene la universidad entonces en este trabajo hay varios compañeros hoy no pudieron asistir todos nos faltan dos compañeros porque están también en procesos y nos distribuimos el trabajo entonces hoy nos tocó participar a nosotros entonces ¿qué es la idea con este sistema? es mejorar todos los procesos del centro de operaciones hoy lo que les vamos a entregar a ustedes es que ya tenemos la primera fase funcionando son tres etapas y ya hoy tenemos al día de hoy ya está funcionando la unidad que coordina el compañero Edwin la primera etapa y también Luis Gerardo les va a mostrar la segunda a la par de este proyecto se han generado otros subproyectos como decir uno de ellos es la mejora del sistema de notas parciales ese es un trabajo que también lo está trabajando el compañero Edwin y también están trabajando el sistema de cargas académicas que si bien es cierto se ha ido mejorando y ha tenido algunas debilidades la idea es seguirlo fortaleciendo porque ¿qué sucedió? eran sistemas que estaban dormidos o sea eran aplicaciones que estaban desarrolladas pero que no las estábamos usando o potencializándolas entonces lo que se buscó es resucitarlas y ver cómo las mejoramos porque no podíamos descartar todo el trabajo de desarrollo que ahí estaba entonces lo que se hizo fue recuperarlas y empezar a mejorarlas y obviamente empezar un trabajo de cero a veces es más sencillo que empezar a reconstruir ¿verdad? entonces eso es lo que ha pasado que se ha ido trabajando en ese sentido y buscando ver cómo logramos tener sistemas al 100% automatizados entonces con Sarsi hoy ya lo podemos es un código de barras que ahora Edwin les va a explicar donde ya se pueden leer los sobres de exámenes con código de barras ya esto agiliza mucho el proceso de operaciones y ellos van a poder dedicarse a otras labores de apoyo a ustedes que así se ha venido trabajando cada vez buscando la mejora continua de todos los procesos a través de las tecnologías entonces igual como ahora vimos la buena noticia doña Iliana que automatizaron para evaluar las ponencias hacia eso hay que ir hacia eso nos toca ir a la parte de servicios estudiantes a la parte de la mejora de los procesos internos para podernos dedicar a labores sustanciales como es la academia entonces en ese sentido es que estamos buscando hay todo un trabajo en red con la vicerrectoría académica incluso las otras vicerrectorías pero esta parte bueno que toca a la vicerrectoría académica es que se ha hecho todo un trabajo trabajo ahí con el acompañamiento de doña Katia para que nos nos ayude y también nos provea recursos porque a veces hay que hacer milagros ustedes saben que todo esto se si bien es cierto se logra en equipo pero también necesitamos recursos entonces ahí doña Katia de alguna forma ha hecho algunos ajustes para conseguir más que todo hemos ocupado en la parte de analistas desarrolladores porque ya la demanda que tiene es mucha y no está dando abasto y cada vez la tendencia es a mejorar los servicios y a la parte transaccional ¿qué significa la parte transaccional? es como tipo los bancos donde uno hace un servicio y queda satisfecho por ese servicio que uno realizó desde la casa a través de internet entonces hacia eso tenemos que ir en este proyecto hay un componente de salida de servicio estudiante que también ahora lo vamos a ver cómo es la parte de los traslados dentro de poco los estudiantes van a poder solicitar los traslados a través de la página web entonces hacia eso vamos y es un trabajo que estamos ahí los desarrolladores los compañeros de la ITIC están ya ya tenemos que casi que ese es el otro paso entonces como ven no solo el producto se queda aquí interno sino que también tiene salidas a usuarios salidas en este caso a estudiantes entonces es como cosas paralelas que hay que ir haciendo y que no solo se queda en la mejora de los servicios internos para nosotros mismos sino que también tiene un impacto hacia el estudiante entonces bajo esa visión es que vamos y también estamos otro proyecto es lo de los planes de estudios ustedes han visto que don Luis les estaba pidiendo a los directores la colaboración este es un trabajo que se está haciendo con registro para tener lo que es todos los planes de estudios actualizados y ingresados al sistema ese es un insumo valiosísimo porque a partir de ahí vamos a tener una salida un servicio que es la admisión del estudiante entonces es como la materia prima para empezar con ese otro paso entonces eso lo estamos trabajando con registro igual con doña Katia bueno la vicevectoría académica y no sé si se me queda otro proyecto pero yo creo que esos son los que de momento estamos trabajando y para no quitarle más tiempo a mis compañeros le doy la palabra a Evi está ubicado allá por eso lo ubico para que él nos presente ya cómo es que funciona SARS gracias bueno buenos días mi nombre es Evi Matarrita pertenezco al centro de operaciones parte como decía Lidiet de las mejoras que he tenido y que favorecen al mejoramiento del quehacer universitario está la parte de los bloques increíblemente hasta que se creó SARS y en ninguna parte se guardaban los bloques de las materias entonces generalmente el registro levantaba la matrícula le asignaba los bloques y cuando se acababa el periodo se borraban y se volvían a poner los otros entonces a partir de que se crea SARS ya se implementa se almacenan permanentemente los bloques que eso va a servir a otras bases de datos o a otras aplicaciones que ocupaban esa información ya se mantiene ahí disponible para todos aquí lo que hacemos es alimentar poner el código y el bloque que pertenece cada materia tanto en materias ordinarias como en reposición y si ese código también está asignado si tiene matrícula por suficiencia ahí le hemos venido alimentando cuatrimestre a cuatrimestre en este momento ya está toda la oferta digitada sin embargo muchas veces en la comisión de oferta académica hay solicitudes de algunas cátedras que solicitan que se cambien de semana o de bloque y de una vez aquí le podemos dar el mantenimiento eso se mantiene ya ahí permanente nosotros le damos el mantenimiento el sistema requiere el número de página que tiene el instrumento de evaluación para así asignar la cantidad de exámenes que va a meter en cada sobre por eso es importante y tuvimos que crear un mantenimiento para digitar el número de página que tenía el código esto es igual se digita el código de la materia se muestra para qué tipo de instrumento es que le vamos a digitar el número de página y aquí en esa parte se le digita el número de página y se guarda esto ella va a usar un algoritmo para así poder decir bueno si el examen tiene más de 15 páginas solo va y el sobre tiene una capacidad máxima entonces ella dice bueno si el examen tiene 15 páginas entonces en el sobre solo puedo digitar hacer que quepan 10 entonces ella si el grupo es de 30 hará 3 sobres del mismo grupo para que el sobre tenga la capacidad con la cual fue diseñado ahora más adelante vamos a ver también hay muchos cursos que tienen observaciones eso les de mucha importancia para los centros como que si es de 3 horas como que si es un examen regionalizado eso decimos un otro regionalizado es que se aplican en 4 sedes nada más entonces nosotros les podemos poner una observación para que en el centro puedan identificar esos sobres como una situación especial una vez que ya se digitó el número de página los bloques se han revisado vamos a hacer la generación de los sobres entonces aquí hay una opción y este sistema es muy completo porque ella va y revisa un montón de va a cargas académicas y verifica información ahí también va a notas parciales y verifica los modelos de evaluación en este caso estamos haciendo una simulación rápida y entonces la generación consta de dos pasos verificar que toda la información que se requiere para la generación de sobres sea la correcta entonces en este caso le vamos a dar la verificación ella en este momento como les digo va y verifica un montón de tablas que la información esté correcta y dice que no encontró ninguno le vamos a dar la opción siguiente y aquí vamos a generar los sobres esta este proceso eso que que se hace aquí como en cinco minutos antes cuando no usábamos esta herramienta durábamos aproximadamente una semana semana y media haciendo toda esa información porque no la mandaban en Excel de registro y a partir de ahí comenzábamos a hacer un montón de trabajo manual y la única herramienta que teníamos para poder hacer eso era Excel entonces era tediosísimo y el margen de error pues muchas veces nos pasaba la factura este ahora alrededor cargando digamos segundos ordinarios que es cuando hay mayor cantidad de exámenes dura aproximadamente cinco minutos generando los sobres y haciendo toda esa verificación en ese momento como es una simulación rápida pues prácticamente duró segundos nada más este aquí finalizamos si ahí pues don Luis pasó el sobre para que vean cómo lo genera tal vez ahora que el ID comentó sobre las nuevas a partir de esto que se ha generado se va a poder hacer traslado servicio de traslado a través de la web y también reposición a través de la web entonces los estudiantes van a poder hacer la inscripción de reposición a través de la web también en ventanilla o como centros universitarios y los traslado ¿verdad? este y aquí digamos que ya como hicimos la simulación de la impresión ya nos permite este hacer la impresión de los sobres vamos a hacer vamos a hacer y aquí ya prepara los sobres en formato PDF ahí ya les generó los sobres automáticamente ¿verdad? algo importante que es que va a permitir esto es que también ya de una vez automáticamente le asigna el código del tutor calificador ¿verdad? ya sabemos cuál es el tutor que le va a tocar de acuerdo a cargas académicas cuál es el encargado que le asignó el código esa materia para calificar entonces ahí lo vamos a a imprimir para este ver otra fase que tiene el programa sí correcto esos son reportes ¿verdad? que se pueden ahí en la tercera fase están todos esos reportes y también puede decir quién lo entregó a tiempo quién lo entregó a tiempo toda esa información son reportes que están que van a ser poder hacerse a partir de la parte de una segunda etapa de esta primera versión es que el estudiante pueda ver la trazabilidad del instrumento digamos él aplicó el examen el fin de semana y este el estudiante va a entrar al entorno del estudiante y puede decir ah bueno ya el examen mío ya fue enviado al centro de operaciones está ahí el jueves viene el tutor lo recoge para calificar el estudiante ingresa y puede ver el instrumento mío lo tiene el tutor para calificar esto lo vamos muy relacionado ahora que están notas parciales que son los tutores que van a los tutores calificadores son los que van a a ingresar este las notas en el sistema y una vez el estudiante puede decir bueno ya el examen lo tiene el tutor en cualquier momento el tutor va a ingresar la nota al sistema entonces él puede ir verificando digita la nota el tutor calificador ya le aparecen notas parciales otra cosa importante es que ya el estudiante vuelve el tutor devuelve el examen el paquete de examen al centro operaciones y él dice ah bueno el examen ya está en el centro operaciones y después ya el centro operaciones lo envía al centro y el estudiante puede ir con certeza a recoger el instrumento porque ya está en el centro muchas veces el estudiante va al centro y le dicen no, no el examen no ha venido y entonces tiene que volver otro día por el examen en eso ya el estudiante puede con certeza ir a recoger el instrumento cuando está seguro que ya llegó solo voy a tirarlo ahí sí esa es la simulación aquí otra otra mucho de lo que nos facilitó esta aplicación es que antes ahora les voy a enseñar unas imágenes de cómo hacíamos la revisión de los paquetes de los centros que iban a los centros teníamos que nosotros decíamos cantar nos poníamos en pareja y entonces nos poníamos todos los paquetes de exámenes en las piernas y comenzamos a decir de la materia tal un sobre con tanto eso era uno por uno son 38 centros y se imaginan la matrícula de San José de verdad eso duramos aproximadamente revisando de tres días en A y tres días y medio en B semana B eso era terminábamos afónico nada más parábamos para descansar el café el almuerzo y seguíamos y ahora en la última remisiones que hemos hecho duramos aproximadamente dos horas voy a hacer la simulación de cómo hacemos esa revisión que ahora es igual con un lector de código de barra que nada más se instala y ya aquí hay una parte que es este ah bueno con las máquinas que teníamos anteriormente nos ocurría mucho o muy frecuentemente que se hacían pegas a la hora de imprimir los sobres y este entonces muchas veces cuando estábamos haciendo la revisión o nos salían dos sobres de la misma materia del mismo grupo y todo o nos hacían falta y en ese momento cuando estábamos haciendo la revisión teníamos que ir imprimirlo y tirar los exámenes que hacían falta y ponerlo ahora esta aplicación se generan los sobres y hay una opción que es que nos dicen que nosotros podemos verificar que los sobres que se generaron se imprimieron entonces ya podemos tener la primera revisión con certeza que lo que se generó se imprimió eso es un primer gran avance que tenemos que nos facilita mucho el trabajo en este caso no lo voy a hacer y aquí está el digamos la parte que nos ha ayudado muchísimo verdad porque aquí vamos a ir por centro igual como hicimos la simulación de San José aquí ponemos el año el primer cuatrimestre tercero ponemos el cursor un momentito como ven aparece registrado la información aquí le vamos a dar un proceso de envío para verificar y después le damos ver avance y ahí dice que todos los sobres que iban para San José del tercer cuatrimestre están completos o sea aquí nos damos una certeza al centro necesitario de que no le va a faltar ningún sobre verdad porque ya fue chequeado que todos los sobres que se generaron para ese centro van y eso verdad eso es una información que le sirve en la segunda etapa que ahora le va a explicar Luis cuando nosotros hacemos la generación del sobre el centro necesitario sabe con muchos días de anticipación qué cantidad de sobre les va a llegar qué cantidad de exámenes tiene cada sobre para la planificación del cuido de examen entonces es un valor agregado que esta aplicación le va a permitir a la gestión de los centros también ellos en la segunda etapa nos hemos reunido con ellos ellos han solicitado una serie de reportes que ellos consideran que requieren verdad para agilizar la gestión de ellos aquí le damos embalar no ellos eso es como un insumo de ellos sí ahí le damos el envío ese que está ahí y dice que el proceso de envío de los sobres fue exitosamente ya ahí esa información ya la puede manejar el centro y aquí tenemos un acta que es la que genera lo que nos va a decir que de tal materia necesitamos reproducir de acuerdo a la generación de sobres cuántos instrumentos debemos imprimir y así tenemos para poder completar la cantidad de sobres que se generaron esto es rápidamente la aplicación de la primera etapa porque como les digo son tres etapas esa es la primera que ya está concluida está trabajando y Luis Gerardo les va a mostrar la segunda etapa rápidamente la segunda etapa la segunda etapa la segunda etapa Gracias. Soy analista de la Dirección de Tecnología. La pantalla que ustedes están viendo corresponde a la pantalla que verían los centros universitarios. Tal como dijo Edwin, el sistema SARS se enfoca mucho en lo que es la trazabilidad de los instrumentos de evaluación, saber en qué momento son generados, en qué momento son enviados a los centros universitarios, en qué momento el centro universitario lo recibe. La actualización de la cantidad de instrumentos de evaluación que hacen los centros universitarios es cuántos estudiantes aplicaron por cada sobre y también la información que se le brinda al centro de operaciones cuando los centros hacen la actualización de esa información. Entonces, en cada momento se sabe cuándo un sobre con instrumentos de evaluación, en qué lugar y quién fue el que realizó el proceso. La fase de centros universitarios actualmente corresponde a cuatro, a cinco, a cinco items que ven ustedes en pantalla, lo que es el chequeo de sobre según fase. En esta pantalla los centros universitarios se van a encargar de verificar que los sobres de instrumentos de evaluación que fueron enviados por el centro de operaciones al centro correspondiente son los que realmente corresponden a la matrícula del centro, que no falten sobres de instrumentos. Esto se realiza para dos fases. Cuando el centro de operaciones envía por primera vez sobres de instrumentos por aplicar y cuando el centro de operaciones también envía los sobres cuando ya fueron calificados, con los instrumentos calificados. Básicamente ellos los que tendrían es que escoger la fase en la que están trabajando. Cada sobre contiene una cantidad determinada según un algoritmo que desarrolló el centro de operaciones donde se le indica dependiendo de la cantidad de páginas, el sistema genera uno o dos sobres dependiendo de esa cantidad. Entonces los centros universitarios tendrían que indicar cuál fue la cantidad que realmente les llegó y básicamente lo que harían es procesar esa información. Cuando ellos hacen esto, el centro de operaciones ya sabe que esos sobres realmente llegaron al centro universitario y que pueden ser aplicados en su correspondiente momento. Vamos a darle a procesar. Con esto entonces operaciones ya sabría que el sobre en cuestión ya fue recibido en el centro universitario y la fase correspondiente sería la aplicación de los instrumentos de evaluación en un momento respectivo. Luego está la fase de actualización de sobres. Como les dije anteriormente, esta actualización básicamente es indicar la cantidad de sobres, de instrumentos que fueron aplicados por ese sobre. Esto es como un control para el centro de operaciones y el centro universitario en sí. Vamos a ponerle aquí a entregarlo. Hay un control de que los centros universitarios no puedan indicar una cantidad mayor a la que tiene el sobre. Esto porque el control se lleva de una forma rígida. O sea, si el sobre contenía 10 instrumentos de evaluación, ese sobre no puede venir con 12 instrumentos porque no fue así como se envió. Entonces ese control se hace de esta forma. Con esto los centros se aseguran de que los procesos de control de calidad se lleven de la mejor manera. Entonces yo digo que la cantidad de instrumentos que se aplicaron para ese sobre fueron uno. Y ahí me dice que el proceso fue actualizado exitosamente. En este instante entonces el centro de operaciones ya sabe que realmente se aplicó un examen para ese sobre. Entonces ya puede hacer un reporte e ir preparando lo que son la generación de los solucionarios, que creo que eso es parte del control que también maneja la aplicación. Y eso nos evita gastar mucho dinero en lo que son impresiones de solucionarios o tener la información al día. Eso nos permite ser más ágiles en la respuesta a las mismas unidades de nuestra universidad y tanto a los estudiantes, que es parte de lo que queremos dar un buen servicio. La parte de centros universitarios también corresponde a la generación de ciertos reportes que son de gran utilidad a los centros universitarios. Conocer realmente cuál es la cantidad de matrícula por asignatura, esto fue para la planeación de la asignación de tutores y de las aulas. Cada centro universitario sabemos que tiene una capacidad limitada en cuanto a eso. Entonces, mediante esta información el centro universitario ya podría planear ese proceso con anterioridad. Entonces ahí nos estamos ganando tiempo y recursos, que muchas veces es algo que nosotros tendemos a hacer. Los reportes serían lo que es el consolidado de sobres aplicados, esto nos indica la cantidad de sobres que fueron aplicados y la cantidad de instrumentos que correspondían a cada sobre. El consolidado de sobres, esto es para la generación de un reporte que nos indique para todas las materias, para una semana, para un bloque, que nos indique cuántas asignaturas son y la cantidad de estudiantes que van a aplicarlos. Igual, va a reforzar el proceso de aplicación de exámenes y le permite al centro esa flexibilidad que creo que hasta el momento no la tenía o era realizada por cada funcionario ahí y variando de cada centro universitario. Entonces esto nos va a permitir de alguna forma estandarizar los procesos y mejorar en esa parte. Existe un reporte de sobres entregados al tutor regional. ¿Qué es esto? Muchos centros universitarios poseen tutores que son del área. Entonces esos sobres realmente no vienen hasta el centro de operaciones, sino que son entregados del centro universitario al tutor. El sistema está hecho para que esa entrega se realice en el centro universitario y no tenga que venir al COA. Con esto nos ganábamos mucho tiempo y el centro de operaciones tiene un control sobre cuáles instrumentos, cuáles sobres con instrumentos fueron realmente entregados, a quién y cuándo. Entonces con eso nos ganábamos parte del control. Hay reportes que aún están por definirse. Los compañeros de centros universitarios nos han brindado mucho apoyo, y en este caso Edwin y el centro de operaciones debo agradecerles por todo el acompañamiento que ha hecho en el proceso de desarrollo y aún está en proceso de aumentar las capacidades. Creo que de momento son ilimitadas, por decirlo así. Hay mucho por hacer y creo que ahí eso viene del pensamiento en conjunto. Creo que eso es parte del desarrollo del sistema, no solo la parte técnica, sino la parte de usuarios. Bueno, muchísimas gracias. No sé, obviamente si algún compañero tiene alguna… Sí, don Javier. Javier Cox, del programa de autoavaluación académica. Realmente da gusto, ¿verdad?, cuando uno ve que la universidad está avanzando hacia donde tiene que dirigirse, que realmente cada día está mostrando mayor calidad en cada uno de sus procesos. Sin embargo, cuando me llegan a mí los compromisos de mejoramiento de muchas carreras, yo me sorprendo, porque yo veo y conozco que la universidad ha avanzado muchísimo, pero siento que tanto los encargados de cátedra y del programa desconocen estos avances que hay en la universidad. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad?, hacer una campaña divulgativa. Bueno, obviamente esto es algo novedoso que estábamos ocupando, ¿verdad?, pero como esto hay muchos otros aspectos, ¿verdad?, que me doy cuenta que en las escuelas desconocen de procesos que ya están avanzados y nos siguen señalando una y otra vez, ¿verdad?, como debilidades que ya están más que superadas. Realmente, compañeros, quiero darles a ustedes una gran felicitación, porque esto es un gran avance y es lo que ocupamos en los sistemas de información de esta universidad. Sí, Álvaro García, del Centro de Operaciones Académicas. Bueno, este trabajo, en realidad, como lo dijeron los compañeros, no lo habíamos podido realizar sin el apoyo del programa del IDET y sin el apoyo de la vicerelectora. La vicerelectoría, en realidad, como decía el IDET, ha hecho grandes esfuerzos en proveernos de los recursos, porque no han sido solo recursos como los de… para analistas de sistemas, sino también equipo, ¿verdad? Bueno, ya hemos comprado los electores de código barrios para los centros universitarios y para el COA, unas impresoras de punto de venta que van a ser con lo que le vamos a dar a los tutores el recibido de las cosas, ¿verdad? Esto, ya lo decía Edwin, nos ayuda mucho porque todo se está realizando de una manera, digamos que muy básica con hojas de Excel y estas cuestiones, ¿verdad? Ahora, esto nos va a permitir también hacer un uso menos intensivo del personal en cosas que verdaderamente pueden automatizarse y utilizar a esas personas en otros procesos más importantes o en ampliar los servicios que se les están dando los tutores. Por ejemplo, una vez que se implementen las tres etapas de este sistema, inclusive vamos a tener, haciendo ajustes en algunos centros universitarios, sobre todo en Cartago, Alajuela y Heredia, por espacio físico de ellos, ya podríamos hacer el envío de los instrumentos de evaluación para que los tutores los retiren en esos centros, ¿verdad? Y no tengan que desplazarse hasta San José, lo cual sería una economía para ellos y para el país, ¿verdad? Especialmente con la situación ahora de los hidrocarburos. Entonces, esto es algo que tiene esa utilidad también, en la parte de donde está Edwin, que es donde se imprimen los instrumentos de evaluación, esto va a quitar una carga que ahora, por ejemplo, ya con la Escuela de Ciencias Sociales y con la Escuela de Exactas, hemos tenido un par de experiencias con la utilización de las mismas máquinas estas para hacer revisiones de partes de examen, ¿verdad? Marque con X y pareo sobre todo, de manera automática, y que ya tenemos, digamos, la capacidad para que cuando el tutor llegue al centro unitario o al COA a retirar los exámenes, ya tenga la parte de Marque con X y de pareo revisada, ¿verdad? En el caso de Ciencias Exactas, hicimos unas evaluaciones diagnósticas, se pasaron por ese sistema y en realidad eso también libera un poco de la carga de los tutores. Otra de las particularidades que tiene este sistema es que nos ha permitido hacer un ahorro de papel importante, ya sea por omisión de errores, ¿verdad? Porque ya no se comentan muchos errores que se cometían, y luego por la integración también de operaciones con otras oficinas, como es el caso de la oficina de tesorería, ¿verdad? Con la cual inclusive nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchos estudiantes iban a aplicar exámenes de reposición sin haberlos pagado, ¿verdad? Porque eso salió en los reportes. Y ahora, con la integración de todos estos sistemas, bueno, entonces ahora tenemos un control más adecuado de todas estas cuestiones. Entonces, como decía el analista, o sea, esto tiene todavía muchas posibilidades, todavía hay tantas cosas que se pueden hacer, y de verdad yo agradezco nuevamente el apoyo que hemos tenido de parte de la vicerrectoría con los recursos para todo este proceso, que ha sido bastante trabajoso, que lleva estas cosas, cuesta mucho hacerlas en la universidad, lleva mucho tiempo, ya tenemos tres años en esto, ¿verdad? Y ahora estamos muy contentos de que ya tenemos algunos resultados, y cada vez, digamos, que se va haciendo más rápido el proceso. Entonces, esperamos que ya para el próximo año, a partir del segundo cuatrimestre, ya casi que tengamos terminado las tres etapas, y más bien ya estamos pensando en una cuarta etapa, que es para maximizar precisamente algunos de los servicios a los académicos. Les quería enseñar las fotografías, así es como se almacenan, y esa es la forma de cómo lo separamos por centro, ahí lo ven, lo que les quiero enseñar. Esas son las actas, como lo hacíamos anteriormente, y ahí es la revisión que se hacía manual, eso durábamos tres días haciéndolo, ahí uno iba cantando, el otro iba revisando, imagínense lo que durábamos, ¿verdad? Ahí, y ahora eso lo hacemos dos horas y media, tres horas, toda la revisión, ¿verdad? Entonces, eso ha agilizado muchísimo el trabajo, eso es lo que quería mostrarles. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí seguimos. Voy a pasar a doña Sonia Mayela para el siguiente punto, con el permiso de Ana Cristina, y antes Marianela le va a dar un varios, porque tiene que retirarse más temprano. Por ahí está el micrófono. Gracias. 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 Sí, nada más un varios, voy a meterlo en el medio de los asuntos importantes, pero nada más para contarles que la doctora Gloria Valenzuela, que es experta en coaching, nos está acompañando este año otra vez, quienes han llevado talleres con doña Gloria, saben que son lindísimos, que se disfruta y se aprende muchísimo en esos talleres, y por dicha que estamos contando con ella en estos días. Hoy termina el taller de la Escuela de Administración al mediodía, y mañana empezamos un taller con el PEN, y la próxima semana tenemos un taller, el PAL, el PASE y el CESET juntos, y como cuando la traemos queremos sacarle todo el jugo posible, hoy a las 1 y 30, o a las 2, tenemos una charla de comunicación asertiva y efectiva, Ejes del Talento Humano, se ha matriculado muchísima gente de la parte administrativa y de la parte docente también, así que como es aquí en el Paraninfo, todavía hay campo para invitarlos a cualquier persona a la oficina, más bien los que han llevado al taller, sería muy bueno que vengan a la charla de hoy como para refrescar, para retomar, y quienes no han disfrutado de los talleres que ella ofrece, pues sería una buena oportunidad para iniciar en ese proceso de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, de motivación para el trabajo que ella nos invita a realizar. Y finalmente, para recordarles que el próximo 1 y 2 de noviembre, en diferentes fechas, estamos haciendo el taller de protocolo para eventos académicos, ha sido un taller que la gente ha pedido incansablemente, o sea, año tras año, porque a veces se nos olvida el asunto del protocolo, o sea, cuál es el protocolo que se sigue en un evento académico, y con la ayuda entonces de la oficina de Ofimercom, vamos a trabajar este taller, especialmente para directores, coordinadores, para que después bajen ahí de información, muchísimas, 31 y primero, exactamente de noviembre. Ok, muchas gracias, doña Marianela. Ustedes recuerdan que en la sesión pasada nosotros… Bienvenida, doña Sonia Mayela, muchas gracias por estar aquí con nosotros, disculpe que la hicimos esperar un poquito. No, no, está bien. Fíjese que yo tuve interés en mostrarles a los compañeros el previo, el que usted me entregó la última vez, del trabajo que usted ha venido realizando con el tema de la caracterización de los estudiantes. Es un proyecto de investigación que doña Sonia Mayela ha venido realizando y yo quiero agradecerle a don Roberto por la apertura que ha tenido también, para que nos apoye a la vicerrectoría en estos temas que creo que han estado pendientes y de ver el rostro, de conocer nuestros estudiantes en general, no solo los más cercanos. Y doña Sonia Mayela, bueno, ustedes vieron el video, ¿lo recuerdan? Sí, ¿verdad? Ya lo vimos. Sí, bueno, yo lo traje, pero como que no hay mucho tiempo para volverlo a poner, porque yo más bien querría que habláramos, que ustedes me preguntaran. Yo no tengo mucho que decir, pero bueno, a ver. Tal vez un poco, doña Sonia Mayela, yo quería que usted brevemente nos explicara el proceso que usted ha venido realizando con ellos y posteriormente hay un sentido de sensibilizar a los jefes, a los directores, a los jefes, precisamente de la necesidad de conocer más a profundidad quiénes son nuestros estudiantes. Nosotros hemos planteado giras y algunas condiciones para los jefes y directores, pero obviamente no es lo mismo, no es lo mismo porque siempre atendemos problemáticas específicas, siempre. Lo que hemos querido resaltar en esto es justamente ese estudiante, ¿verdad? que y cómo, ahora que estamos a las puertas de nuestro Congreso Internacional en temas de tecnologías, las tecnologías en sí mismas no nos van a llevar a ningún lado. Pero el uso que nosotros podamos darle para que esa brecha se pueda acortar es lo que realmente nos va a hacer posible incidir en el aprendizaje y en el desarrollo, no sólo profesional, sino en general, integral y personal de todos nuestros estudiantes. Y este consejo particularmente yo he venido insistiendo en esto, en esa concientización que tenemos de ese uso, de ese uso asertivo, de aprendizaje, y bueno, parte de poder hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías tiene que ver con conocer a quiénes nos dirigimos y cuáles son las características de esas personas, no solamente, repito, las más cercanas, sino también aquellas que tienen algunas dificultades mayores. Y básicamente creo que eso es lo que el video nos ha reflejado y es un poco la reflexión que yo traigo esta mañana con su ayuda, obviamente porque usted los ha tenido de cerca. Muchos, muy de cerca. Bueno, entonces yo tal vez hago nada más un pequeño preámbulo para decir que yo empecé el año pasado a hacer este proyecto de investigación que se llama Gracias a una conversación que yo tuve con don Celedonio, que me dijo una vez que aquí en la UNED preferíamos trabajar con la idea que tenemos de los estudiantes, más con la idea que con los estudiantes de carne y hueso. Yo ya venía pensando en ese asunto de ir al encuentro de esta gente que yo conozco hace mucho tiempo, hace 35 años yo entré a la UNED y yo me acuerdo que lo único que me tenía muy entusiasmada era que íbamos a hacer ese trabajo, ¿verdad?, de abrirle la puerta a esa gente. ¿Cuándo podía entrar a la universidad gente que trabajaba? Gente de obreros, trabajadores acá en la ciudad, campesinos, eso era como un sueño, eso era una locura. Y bueno, dije, vamos a ver qué pasa. Y entonces yo quería saber, porque yo he sentido, he visto en todos estos años, haciendo sobre todo los documentales de aniversario y entrevistando a la gente que está afuera, en la periferia, me di cuenta que las cosas no estaban tan bien y que no eran como decíamos acá. Y entonces dije, no, ya llegó la hora de que antes de que yo me vaya pueda dejar ese aporte, ¿verdad? Y como que parece que tengo cierta facilidad para sentarme a conversar con la gente y que la gente me cuente las cosas por los otros documentales que he hecho, entonces yo dije, vamos a aprovechar eso. Entonces, este videíto, que no es más que un subproducto de la investigación, no fue que yo fui allá a hacer ese video, no, yo estaba allá haciendo la investigación y oí, ya tenía más de una semana de estar allá, ya estaba muy familiarizada con las filas y los caminos y la gente y el centro desierto, San Vito está desierto siempre, porque el 68%, 68 creo que es, de los estudiantes de San Vito no están ahí. Entonces, casi nunca hay estudiantes. Por eso no se ven muchos en el documental. Entonces, los oí que iban a hacer un documental, que iban a hacer un programa como de propaganda para la UNED. Y oí lo que estaban haciendo y estaba por medio de Erick y Lama, que es un muchacho muy apuntado y muy lindo, que me había ayudado mucho para buscar estudiantes y todo. Entonces, yo tuve como confianza para decirle, no, van a hacer eso, eso no se hace, no, 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 no. Parece un mal comercial. No, 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 eso no es. Yo después les ayudo, yo les prometo que les ayudo. Y me creyeron. Y entonces, después, cuando llegó la hora, yo no sabía a dónde era que me había metido. Yo le dije sinceramente a Erick, Erick, ¿usted no le parece que sería mejor que dijéramos la verdad? Por teléfono fue eso. Él se quedó una larga pausa. Y me dijo, ¿usted dice hacer un documental? Y sí. Ah, mejor. Ya bueno, ya me dieron la luz verde. Y entonces, yo me fui después, ya después, a hacer las entrevistas, a los lugares que ya más o menos yo conocía. Ya yo había hablado con algunos de esos estudiantes o, por ejemplo, con Yassaira. Y conocía todo el contexto. Yo estaba empapadísima de San Vito porque probablemente fue uno de los lugares donde me sentí mejor. Y entonces, en tres días hicimos la grabación. Después hubo que ir otra vez porque nos faltó material, pero así, por dos días. Y hicimos esa grabación. Aunque ahí, de la muestra de estudiantes que tiene la investigación, solo hay tres en ese documental, que son Doña Sandra Rodríguez, la de Agua Caliente de Pitié, la que vive una hora para adentro de donde llega el bus. Este, Doña Sandra, Jason Chavarría y Yassaira. Los demás son muchachos y muchachas que me encontré ahí, que eran miembros de los grupos, ¿verdad? De ecológico y de baile folclórico, etc. No pudimos grabarlos de papi fútbol y esos, porque esos entrenaban adentro y no teníamos luz para poder grabarlos. Entonces, bueno, me dio mucha pena dejar por fuera el fútbol, que a mí me gusta, pero... Y además dejé por fuera algunos muchachos. Pero, de todas maneras, ustedes se dieron cuenta que la población mayoritariamente, así, escandalosamente mayoritaria femenina. ¿Qué es lo que yo he hecho con la investigación? Porque entonces ya les conté qué hice con el DOCU, ¿verdad? Que es una cosa pequeñita y sencillita. Yo dije, bueno, perfecto, es como un subproducto, es como un pequeño adelanto de lo que pasa ahí. Todos esos otros chiquillos que dicen que tienen que ir a bretear en el campo para ganarse los pases y de todo, para que vean, esos llegaron ahí y eso es porque esa es la gente, como dicen casi todos. La cosa está muy fea, aquí no hay plata, cuesta mucho, los papás no nos pueden ayudar con eso, entonces tenemos que ganarnos los pasajes trabajando en el campo, jornaleando. San Vito es un centro con población completa, así, mayoritariamente campesina. Y me di cuenta de una cosa, el sur no es el sur, el sur es muchas cosas. San Vito es campesina, campesino, Ciudad Neyli no. Buenos Aires es indígena y Palmar es una encrucijada en la mitad de ninguna parte. Entonces son tratamientos diferentes. Yo creo que después, posterior al análisis final y todo, habrá que hacer documentalitos, tal vez un poquito mejores que este de San Vito, menos a la carrera, de cada centro. Y en esas, no es un documental para exhibir a la UNED, es para mostrar quiénes son sus estudiantes. Yo lo que he hecho es sentarme con ellos, me senté, ya yo terminé de hacer todas las entrevistas, son entrevistas cualitativas, a profundidad, sentarme el tiempo que sea necesario haciéndoles una serie de preguntas, son 16 preguntas, desde lo más personal, desde la familia, la casa, el territorio, los bosques, los ríos, los animales, los caminos, todo, hasta todo el historial académico, la escuela, el colegio y la universidad, la famosa UNED. Y ahí me he dado cuenta que sí, que les fallamos en mucho, pero en mucho, mucho, mucho. Y sobre todo porque yo recuerdo cuando yo presenté mi tesis, que era un documental que yo le pasé a un grupo de estudiantes del curso de Historia y Políticas de Conservación en Costa Rica. Y entonces les pasé el documental del agua y después hice una entrevista con una muestra, también a profundidad, y entonces yo me di cuenta que de todas las cosas que me decían, ahí empecé, yo creo que tal vez eso fue lo que me animó a pensar en algo más grande. Y entonces yo me acuerdo que en la tesis me preguntó, alguna pregunta dificilísima que alguien me hizo, que usted, ¿qué le parece? ¿Cuál es el problema fundamental que tiene la UNED? Y yo, que sí se ganó la lotería. Y lo único que se me ocurrió, que pienso que es muy grave, yo dije nada más, el problema es que la UNED no conoce a sus estudiantes. Y viera que no, porque más lo reafirmé ahora que estoy preparando, a pedido de la señora vicerrectora, un DVD con… bueno, esto lo planeamos también ahí con Fernando y se nos ocurrió que, como un avance más significativo de la investigación, vamos a hacer un DVD con ocho entrevistas resumidas, de dos de Zambito, dos estudiantes de Zambito, dos de Ciudad Neili, dos de Palmar y dos de Buenos Aires. Y con ese DVD, que seguramente se le va a… La señora vicerrectora va a convocar a una especie de seminario-taller a ver si acaso muchos de los funcionarios de la UNED que realmente están interesados y sobre todo los que están a cargo de tratar con esos estudiantes de muchas formas, se atreven a enfrentarse con la realidad. Y entonces ven esos documentales, esos videítos, esas entrevistas, y venimos a un taller a discutir el asunto, ¿verdad? Entonces yo estoy… me fui a hacer el video de la gente, porque la entrevista que yo hago, yo hice, es con audio, es con una grabadora profesional, digital, me di cuenta también de una cosa. La cámara es una enemiga pavorosa cuando se trata de investigación cualitativa. Los estudiantes reaccionan completamente diferente. Cuando tienen la grabadora en la mano, que por eso yo la compré, es mía, porque era para que la tuvieran ellos. Esto, poder, lo tienen ustedes. Y entonces lo tenían aquí y cuando llegué con la cámara, alguna gente se ponía, se asustaba, se acongojaba, ¿verdad? Pero ahí salió, tuve que… con la entrevista en la mano, usted dijo que tal y tal y tal cosa, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que…? Pues sí, y ya, empezaron a calentar. Entonces, esas ocho entrevistas van a arrojar luz sobre lo que son las principales, sobre todo, como el contexto en que viven, luchan y sueñan esos estudiantes. Y a veces fracasan. Van a ver unas cuantas sorpresas. Hay gente que dejó la universidad. Y no crean que es solamente porque son muy, pero muy, pero muy, pero muy pobres. Como yo lo dije una vez aquí, que le dije al señor rector, cuando estaba anunciando la cuestión esta del platal del Banco Mundial, y yo le dije, señores, miren, allá, ¿verdad? Allá, afuera, están entre los pobres, los más pobres. Y bueno, no es solo eso. O sea, ellos son muy, muy pobres, pero la UNED significa una cosa, un reto tan, tan, tan difícil para algunos que no. Y algunos se dan por vencidos y dicen, no, no puedo. No puedo y seguramente después, mi favorito, mi chiquito favorito, dijo, ya y seguramente después yo voy a seguir adelante. Pero no puedo, no de abástico con ir a, venir a San José, a laboratorios, a, ¿cómo se llama? A talleres, a giras, un chiquito que vive, a una hora, dos horas del camino principal, que después lo lleva a Villanely en un, en un, en un autobús, dos horas a caballo, Santa Rosa de Laurel. No pudimos entrar nosotros. Él bajó, ahora para grabarlo, porque, él bajó, porque yo le dije, venga, no importa que sea ella, que tenga dos cuatrimestres sin haber matriculado. Hay otra que desapareció también. Y todos por pobres, porque no pueden. La situación allá, como dice Yassaira, como dice Yassaira en esto, que la situación ahí es tan difícil que hay gente que no tiene que comer, allá en, ¿cómo es? En el lugar, en Filaguinea. Bueno, así es. Así es. Hay una muchacha que estaba estudiando primero y segundo ciclo, que vivía a la par del río Progreso, que es una de las, de los brazos del río Esquinas, que se crece horriblemente en el invierno y que no es ella para venir a la, acá al, a la, acá no, allá, a Zambito, en este caso a Palmar, a las tutorías y todo. Son los niños de ella que están en la escuela de progreso que tienen que pasar el río de ida y vuelta. Y ella tenía que irlos a dejar. Pero además el marido no tenía más que cultivar la tierra, maíz y frijol, lo que hacen muchos para consumo. Y ella tenía que jugársela haciendo pan y cosas así. Y no, no lo logró. Y parece que consiguió, estoy tratando de conseguirla porque la pienso incluir en el DVD este, ¿verdad? Le consiguieron un trabajo en Cartago de guarda. Y es para ponerte a llorarte, ¿verdad? Una mujer espectacular. Y yo digo, ojalá la mayoría de los estudiantes que yo conozco, no solo de la UCR, tuvieran ese espíritu y esa, esa, esa fuerza que solo tienen los soñadores, los que dicen, no, yo lo voy a lograr. Así que realmente, todo es tan fácil para la gente acá. Yo tengo una hija que estudia aquí en la Universidad de Costa Rica que hizo las generales acá porque no le dio el corte para entrar a biología en ese momento, entonces hizo las generales acá y ahí está la UCR. Y es una buena muchacha, nada que ver con los estudiantes de allá. Entonces, de una vez, yo estoy, en nombre de Catia, los estoy invitando a este seminario-taller que yo ahora me tengo que bajar a editar, a conseguir a Sabrina primero, se llama Sabrina, la muchacha que se nos escapó para Cartago, a conseguirla a ella y después tengo que volver el lunes a hacer algunas tomas al sur, lunes y martes, a editar el material para que podamos sentarnos, ustedes lo puedan ver, sentirlo, verlo con mucho cuidado, con su corazón, como hay que ver, mirar. Y entonces, podamos discutir a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Yo no sé, si tienen preguntas. Sí, muchas gracias. Doña Yelena. Sonia Mayela, Yelena Durán de la Dirección de Extensión. Sí, yo comparto con usted, he trabajado muchos años como tutora en la UNED y creo que el tutor es la persona que más conoce estas situaciones de los estudiantes. Yo tuve una vez una experiencia, un estudiante en Puliscal que no tenían agua potable en su casa. Entonces, creo que estas cosas hacen mucha falta que se conozca y considero que la gente que trabaja en la UNED debe viajar mucho, debe visitar las poblaciones. Cuando yo hice mi tesis para el doctorado, mi investigación, y me decepcionó un poco las respuestas que dieron algunas personas de acá que trabajaban, donde ellos decían que no consideraban necesario conocer el estilo de vida de los estudiantes porque los estudiantes de la UNED tenían que adaptarse a eso, a ser un estudiante a distancia. Y yo creo que un estudiante antes que todo, mi tesis fue sobre los estilos de vida de estudiantes de Turrialba como zona rural y de estudiantes de Desamparados. Y entonces hice unas entrevistas a tantos estudiantes y acá a algunas personas que trabajan en la UNED y a mí me decepcionó mucho oír eso de una persona que trabaja en una universidad como esta, donde la misión y la visión es sobre la ayuda a las personas vulnerables. No podemos conocer cuando no se visita, no podemos trabajar con alguien que no conocemos. Yo considero que aunque sea un estudiante a distancia, el estudiante es un ser integral, es social, es cognoscitivo, no podemos trabajar solo en función de informar, tenemos que formar, pero para formar tenemos que conocer. Aunque el estudiante sea a distancia, venga poco a dar los centros universitarios, tenga poco acceso, gracias a Dios, ahora los estudiantes de la federación participan en mucho, pero sí considero que lo que acá en la UNED hace falta es que la gente aquí, nosotros, los que estamos acá en el centro, que tenemos todas las comodidades, o por lo menos bastantes comodidades, vayamos y visitemos. Gracias a Dios, mi experiencia en la dirección de extensión me ha ayudado a seguir viajando, a seguir conociendo, a seguir trayendo las inquietudes de los estudiantes, de las personas de los centros, que día a día trabajan, de verdad, solo, solo y cuesta, cuesta cuando no se tienen, no se cumple con las necesidades mínimas. Yo siempre soy una gran defensora de los estudiantes, aunque no sea, no trabaje en la defensoría, porque considero, y a veces me paso, pero sí considero que el estudiante en muchas cosas que ellos dicen cuando se va y se ofrece y se dicen tantas cosas lindas, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace un estudiante que nunca ha tenido acceso a una computadora, como dijo una estudiante en Pavón, que dijo que, ¿cómo vamos a hacer nosotros para manejar cuando ni siquiera tenemos idea de cómo se maneja una computadora? Entonces, considero, hay que ir, por ejemplo, en Turrialba, que es un lugar bastante cerca, habían estudiantes de aledañas, de sanas aledañas, donde no tenían acceso, ni siquiera ir al centro universitario ni tenían acceso a un café internet, ¿cómo hacen esos estudiantes para trabajar, para hacer tareas cuando se trabaja digitalmente? Todas estas cosas son las que nosotros, como funcionarios de la UNED, tenemos que pensar, pero para poder hacer esto, tenemos que ir y conocer y viajar. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mayela, porque usted con lo que dice sensibiliza y siento que lo que nos cuenta esa realidad que usted ha vivido allá, la hemos vivido mucho en los centros universitarios, pero esa vivencia no la tenemos aquí en la sede central. Hay un muro, algo nos separa de estar acá y de trabajar con los estudiantes, de escucharlos. Usted menciona la zona sur, pero le puedo decir que en Palmares, que podemos decir que está aquí, podemos contar historias tristes de estos estudiantes que no pueden venir que no pueden venir a un laboratorio aquí, que tienen una tutoría, o sea, de Palmares, porque viven allá en Salvador, casi llegando a Miramar y igual tienen que hacer rutas difíciles, no tienen el dinero para venir acá. Entonces, yo creo que esa es la parte, esa es la parte importante y creo que esa es nuestra misión, cómo entender a ese estudiante y a veces ponemos muchas trabas, una firma, se venció una fecha, aquí hice el corte, ya no entra en este corte porque hasta hoy había tiempo sin saber que ese estudiante tuvo esas dificultades de un río crecido, de un derrumbe, bueno, enfermedades, madres que estudian y que incluso tienen que estudiar a la escondida del marido, porque no les permite estudiar, que tienen que esperar, esta historia la tengo yo de Palmares, esperar que el esposo salga en su camión, se vaya a hacer sus rutas para sacar los cuadernitos y repasar porque no tiene todo el permiso del esposo para estudiar. Entonces, esa realidad que usted muestra lo hizo en una región, en la región sur, pero son siete, son siete regiones, sería interesantísimo tener ese, ese, ese collage, digámoslo así, de vivencia de todas las regiones para hacer esos talleres que nos sensibilicen más y tratemos de acercarnos a ese estudiante, creo que no, somos nosotros los que nos tenemos que acercar más al estudiante, esa es nuestra misión y apoyarlos, o sea, el estudiante, conversar con ellos, tenerlos cerca, esa vivencia suya con los estudiantes lo hace a uno querer más a la UNED, porque uno dice, bueno, gracias a la UNED muchos de ellos han podido estudiar, así que yo la felicito y yo creo que con la vicerectoría académica podríamos realizar el proyecto en diferentes regiones y esos talleres, esos talleres para que participemos y nos sensibilicemos de esa realidad y de esa vivencia del estudiante unediano, por ejemplo, que un estudiante tenga que venir desde Pérez Celedón, desde Ciudad Neyli, desde La Cruz hasta San José a una tutoría, conociendo desde donde vienen, todo el mundo dice Turrialba en un bus directo, pero no, para llegar a Turrialba o Ciudad Neyli y creo que esas son las cosas que debemos de trabajar y de valorar, imagínense, todos conocemos el número de estudiantes matriculados en la UNED, que es un número importante y que hay mucho por hacer, así que muchas gracias y ojalá que podamos continuar con esa investigación y acercar esas vivencias para que no nos dé miedo ir a las comunidades y estar unos tres días allá en… ¿cómo se llama ese lugar allá en Zambito? ¿cómo es? ¿dónde llegó esa muchacha? ¿en Pití? ¿cómo es? en Agua Caliente de Pití es Sandra, sí, pero hay otras que están, Jason está en… no sé qué de Pití es, pero es que son las filas que van hacia Calamanca, la cordillera, ¿verdad? Entonces, uno está por acá y otro está por allá por donde nace el cotón que es el accidente principal del cotobrus, de paso, el tárcoles no es el… el terrabá no es el terrabá hasta que le cae el cotobrus, es el río que es muy importante, ¿verdad? No, entonces, muchas gracias y esperemos un acuerdito. ¿Qué es su jefe? Bien, buenos días, Víctor Hugo Fallas del Sistema de Estudios de Podgrado. Sonia Mayela sabe el afecto que le he tenido desde siempre, desde que entré a la universidad como periodista de aquí y mi gran maestra en video siempre fue Sonia Mayela y va siempre a la vanguardia descubriendo cosas, que le agradezco muchísimo. Durante ese tiempo yo también visité las zonas y durante ese tiempo vi la realidad y lo alejado que siempre estuvimos de eso. Lo que sucede es que un día de estos asistí a una universidad estatal a la presentación de una tesis que se trataba sobre cuántas tesis ayudaban a la solución de la pobreza en Costa Rica de esa universidad y resulta que la conclusión fue que ninguna tesis de esa universidad estatal ayudaba a la pobreza. O sea, estamos totalmente descontextualizados, no solo aquí, sino en una universidad con un poco más de gente. Entonces resulta que eso nos puede decir, nos puede significar a nosotros cómo también desde los diferentes, desde los diferentes ambientes o contextos donde nos movemos pueden existir tesis que vayan a solucionar problemas de pobreza o que vayan a llegar en una forma creativa a las personas que no tienen. Entonces, que esa sería una solución más inmediata de esperar a cubrir estas cosas, sino ya poner investigadores en lo que tenemos a solucionar una pertinencia social inmediata que además debería ser en mucho lo que nos caracteriza haciendo, como decía Orlando Morales, obras de benemérito, haciendo cosas que no sostengan el benemeritazgo. Así que las gracias, las felicitaciones y la inquietud de poner a los estudiantes precisamente a más alto el nivel de grado que logren a pensar en soluciones precisamente para la pobreza y cómo llegar la educación hasta ellas. Gracias. Gracias. Este video de Osoña Mayela, felicitarla porque conociendo su sensibilidad y también comparto un poco su inquietud en cuanto al problema sobre los estudiantes. Yo he tenido posiciones parecidas a la suya en ese sentido y siempre me he identificado con el estudiante de la zona rural que es el que más le cuesta que nosotros le lleguemos porque a veces es muy fácil hacer propuestas para estudiantes con ciertas condiciones pero que esas mismas propuestas a veces no le llegan o no son tan efectivas para el estudiante de zona rural que es la parte que más a mí siempre me ha preocupado y ha hosteado siempre y quisiera más bien que todos estos videos ojalá pudiéramos compartirlos de lleno en las escuelas porque es una forma de crear sensibilidad digamos con los profesores encargados de catra con los profesores encargados de programa porque a veces no tenemos esa visión que requerimos o sea que ellos la entiendan o la compartan en ese sentido la misión nuestra es muy exigente y va mucho más allá de lo que a veces aplicamos entonces esto constantemente hay que estarlo recordando hay que estar creando ese tipo de conciencia y ojalá podamos realmente poderlo compartir en todas las escuelas y que ese sea pues el inicio de una serie de videos en la cual nos concientice cuál es realmente el estudiante que nosotros estamos atendiendo para así también tomar algunas decisiones o acciones para poder ser más efectivos en este proceso muchísimas gracias Humberto Aguilar de Escuela de Ciencias Sociales sin lugar a dudas la producción de documentales en la UNED tiene un nombre y es Sonia Mayela de eso quiero decir que no solo la universidad sino la misma sociedad costarricense pues tiene una deuda con vos yo recuerdo que lo que es en parques nacionales temas ambientales ha salido de tu creatividad de tu esfuerzo de tu entrega y justamente en ese nivel es donde yo quisiera vincularme a algo que mencionaste ese gran vacío de investigación cualitativa nosotros tenemos a nivel de Costa Rica un gran referente que es los diagnósticos que hace el Estado de la Nación pero de ahí a más no hay mueve mucho una imagen más que un diagnóstico más que cantidad de párrafos yo recuerdo que en los 70 hace muy poco vi un documental del Ministerio Juventud Cultura y Deportes de la Dirección de Cine era algo así como las dos Costa Rica y me marcó muchísimo allá en Atillo me marcó montones yo casi que estaba por decidirme qué carrera estaba en general y definitivamente me orienté hacia las ciencias sociales porque fue tan claro ver esa realidad que lamentablemente no ha cambiado o sí ha cambiado para empeorar porque la pobreza no está atacada la política pública ha sido ineficiente en eso entonces quizás sería importante ver esa realidad de los estudiantes en su entorno porque es una muestra de lo que ellos tienen de un entorno en donde no hay oportunidades donde hay un cierre casi que frontal a las aspiraciones de esas personas estoy claro que la educación no puede resolver las contradicciones del desarrollo pero sí puede contribuir a visibilizar las causas puede contribuir a promover la articulación con el ICE con el MEP con el MOB en fin darle posibilidades a esas personas para que tengan ese acceso nosotros estamos llegando pero no podemos resolverles el problema estructural pero sí podemos denunciar el porqué esas personas no están accediendo a una oportunidad de educación el otro tema es cómo vincular por ejemplo a nivel de la escuela doña Paquita Francisca Corrales como le llamamos Paquita hizo un trabajo también a nivel de lo que es la situación de la atención o la falta de atención psicológica de los estudiantes cómo además de tener problemas económicos tenían problemas también en el área psicológica problemas familiares problemas de seguridad de estima y fue interesante y por ahí está el trabajo entonces todo eso podría vincularse para tener un acertado y casi que digamos visión integral de la situación que nuestros estudiantes tienen retomando la parte de lo que es el entorno socioambiental de esas comunidades a su situación vivencial no sólo en el plano económico social sino también emocional señor Rocío usted quería decir algo Rocío Chávez Instituto de Estudios de Género y era una imagen de la que cuando yo entré aquí a la unidad hace seis años y medio mi primera pregunta como socióloga que no tiene que ver cuál es la población humerta pregunté cuáles eran las características del estudiantado de la UNED y escuché todos los estereotipos que nunca me imaginé no si ya no son señoras aquí ya no estudian señoras además de casa y que el marido no las deja estudiar y yo cómo no uno ve verdad cuando anda en el país y luego que no que aquí la gente nada más viene a ser general y después se van un estudio de deserción que decía que primero nunca desarrolló por sexo desagregó por sexo las islas y entonces habló de los estudiantes como si fueran todos hombres siendo un 66% de mujeres en ese estudio decía que toda la interpretación para decir por qué se iban era desde un punto de vista masculino bueno eso por qué lo comento porque después nosotras debido a esa ausencia de información convincente porque se contradecía en los mismos estereotipos entonces hicimos una encuesta nacional una encuesta a nivel nacional con una muestra que nos diseñó el CIEI y obtuvimos datos muy interesantes que lo presentamos en el Congreso Universitario que bueno a la metodología que se usaba en el Congreso no se pudo discutir ni se pudo dar a conocer ni logramos los objetivos que queríamos y ahora veo que sí se pudo hacer mejor con lo que vimos temprano del EUTEC ya veo que se podía haber hecho mejor hay material aquí en la UNED para hacer las cosas bien bueno en ese Congreso la ponencia que nosotros presentamos se basó en una entrevista telefónica que le hicimos a muchos y muchas estudiantes donde nos dio que eran estudiantes que ganaban menos de 500 colones de 500 mil colones por mes la gran mayoría que estudiaban tenían jornadas de trabajo de hasta 70 horas que está bien que muchos eran muy jóvenes pero tenían todas obligaciones familiares donde las mamás y los papás y sus hermanos las personas con discapacidad y los abuelitos dependían del ingreso de estos jóvenes que estaban estudiando o sea la carga de dependientes no venía por el número de hijos o hijas que tuvieran sino por el número de personas del hogar muchas veces siendo el principal sustento del hogar y así estudiaban en la entrevista también nos dimos cuenta que realmente hay estudiantes pobres pobres y más pobres que no tenían para pagar 6 mil colones la UNED les daba una beca y un porcentaje de beca y lo que ellos tenían que pagar no lo tenían o comían o iban a pagar la matrícula a la universidad y cuando yo conversaba de estos datos la gente no me creía lo que primero hacían era decirnos déjenme para ver la metodología y la muestra la hicieron bien o sea recibimos todo tipo de dudas odiosas ¿verdad? porque lo hicimos profesionalmente pero como nunca se habían dado este tipo de datos así tan claros entonces se cuestionó totalmente yo se los quiero ofrecer a usted claro que los datos para ver si pueden caber dentro de alguna de sus proyectos porque realmente yo quedé muy decepcionada de que en el congreso no los pudimos difundir como queríamos no pudimos hacer se publicaron ya en la revista en los cuadernos de investigación ¿verdad? ¿qué se llaman los de la vicerrectoría? se publicaron también se presentaron a la universidad los mandamos por correo electrónico pero tampoco o sea quiere decir que esto tampoco es interés de la UNED del funcionariado de la UNED o sea ha sido difícil para mí entender muchas de estas cosas pero cuando lo oigo usted diciendo eso yo digo mira como no estábamos tan mal ¿verdad? y hay mucho que hacer en ese sentido entonces yo no quiero que estos datos se mueran a pesar de lo que los hemos ofrecido ¿verdad? no quiero que se pierdan entonces los vamos a usar porque bien bueno no hay más intervenciones obviamente Sonia Mayela yo tengo antes de que usted haga el cierre yo quiero hacer un cierre chiquititico sí señora con el micrófono sí claro gracias es que a mí no me gustan los micrófonos es que estamos en vivo por donde sí ah bueno no no nada más para decir que que el principal lo que no es bueno es la pobreza esa cruda que despampanante que vive la gente en el campo pero hay una cosa que es todas las mentiras que vivimos cuando sobre todo hablamos de educación de la primaria de la secundaria que no existe realmente en las zonas en las zonas rurales de lo que cuesta lo que le cuesta a esos muchachos sacar un bachillerato que la mayoría no van al colegio porque no pueden lo hacen en telesecundaria y después hacen bachillerato por madurez de lo que duran haciendo eso 11 años la población de nuestros estudiantes siendo gente joven son 10 años mayores o sea salen de 17 del colegio 18 pégales 10 años más porque para poder hacer porque no 20 años 30 años tiene Yassaira 29 años tiene Yassaira es una muchacha entonces no es solo no es solo su pobreza es ese contexto verdad pero que es increíble cuando yo después leí el informe del Estado de la Nación del pasado yo dije eso estaba ahí verdad que hablaba de los colegios de la secundaria inexistente de los problemas de la secundaria y todo eso ahí está sin el colegio de Palmar que se inunda que no tenían bancas que cuando llegaban exámenes y llegaban tarde nos dijo ayer una indígena tienen que ir primero a buscar los bancos o el pupitre para poderse sentar a las 7 y media hacer un examen que empezaba a las 7 cosas así entonces hay mucha cosa más que la pobreza pobreza es la pobreza mental y política de la gente que está a cargo del asunto verdad ahí arriba en todos los niveles todo eso lo que hay que averiguar y el y el video nos va a servir la investigación tendrá su proceso final y eso va a publicar etcétera etcétera pero el video como ya todos sabemos verdad don Roberto es una herramienta excelente para para comunicar y para que la gente lo mire como decía yo en mi tesis de otra manera verdad mirar también es investigar mirar es indagar eso eso es lo que queremos ok ya no más no pues obviamente reiterarle el agradecimiento a doña Sonia Mayela por haber estado aquí es siempre muy enriquecedor tener estos espacios de reflexión a nivel de este consejo no sé si los habrán tenido antes yo por lo menos creo que este consejo debe tener estos espacios para eso tengo la inquietud y así lo manifesté a doña Sonia Mayela de desarrollar un seminario un seminario con datos concretos o bueno con datos duros como les gusta a algunos en la universidad muy académicos verdad con estudiantes concretos traerlos con realidades concretas porque son parte de no son los únicos hay que tener cierto cuidado en esto y un cierto equilibrio no son los únicos pero existen y a ellos también nos debemos invisibilizarlos no nos hace bien estas cosas hay que decirlas para poder avanzar estas cosas hay que mostrarlas pero no para no para nada que no sea salir adelante porque también tengo la otra cara doña Sonia Mayela y también quiero decirlo los que sí lo logran probablemente después de 15 18 años pero sí lo logran y oír a esa gente que lo logra es justamente la razón por la que don Humberto usted tuvo razones para elegir ciencias sociales hay muchos que tuvimos razones para elegir la educación y no nos arrepentimos y estamos aquí por eso porque finalmente tal vez no salgan de la pobreza como usted lo dice ese no es el objetivo es que la pobreza tiene muchos rostros y hay gente tan pobre tan pobre tan pobre que solo plata tiene entonces hay un enfoque también aquí y hay una misión aquí y hay una universidad aquí que ve las cosas diferentes y que debe pelear con uñas y dientes para seguirlas viendo diferente y creo que eso nos toca generacionalmente nos toca y entonces tuvimos ahí una idea de abrir un poco el espacio de reflexión empezarlo aquí con ustedes pero abrirlo abrirlo en un seminario tal vez no creo en un taller no nos da tiempo porque yo esperaría que mucha gente esté interesada en atreverse a pensar y a ver el estudiante en su condición integral uno de algunos seminarios el primero de muchos algunas réplicas como usted decía don Eduardo en las escuelas algunos espacios en los consejos para la reflexión simplemente para eso que decía doña Yelena para que ahí en el consejo digan lo que han dicho en las encuestas no es que fíjese que usted aquí lo tiene se llama así y así y es estudiante de su carrera y qué va a hacer con eso porque la decisión es nuestra podemos cerrar los ojos y podemos decir todo lo que decimos eso no importa en el buen sentido no importa ¿verdad? lo que pasa es que colectivamente tenemos que poner estas cosas sobre la mesa y tomar una decisión finalmente también es una decisión personal entonces obviamente agradecerle de nuevo a todos ustedes pero sobre todo a años en Mayela por permitirnos tener este espacio repito es un espacio así como lo hemos planteado en este momento de pura reflexión muchísimas gracias ya usted ve todo lo que mueve aquí y probablemente pues ya daríamos la invitación es abierta la invitación para estudiantes para compañeros para compañeros de todas yo invité estudiantes de ya usted me dijo ¿verdad? sí, sí, así es ya le digo probablemente el formato mejor ya me ayudará Marianela probablemente el formato mejor es el seminario o bueno ya veremos también Ana Cristina si ese es el formato mejor ¿verdad? es el seminario lo que sí creo es que si tenemos tiempo antes de fin de año de poder hacer el primero que sea como la motivación para otras actividades y otras acciones en el próximo año pues ya veremos el formato que le daremos tenemos que estudiarlo pero de todas formas yo le agradezco su disposición su siempre pronta disposición en este tema y bueno démosle un aplauso también a Sonia Mayena ¿verdad? déjenme vean para que vean que no soy tan enemiga de la tecnología nunca hemos dicho eso no yo sé que no pero hay gente que sí lo dice y yo no quería tener celular y no tuve celular hasta el año pasado que dije la única manera de estar en estos confines y comunicarme con los estudiantes es con el celular lo compré me lo robaron el palmar y lo volví a comprar y ahora nadie me lo robe y tengo dos mensajes que yo quiero que ustedes oigan el sábado en la mañana entrevisté a un estudiante que vive en Capri de Potrero Grande allá muy cerca de la entrada del Camuc en Talamanca y después de la este es muy entusiasta el muchacho es un muchacho le regalé un disco yo andaba los discos un DVD de Defendiendo Gigantes y él en la noche cuando estábamos cenando me llegó este correo que dice hola doña Sonia ya vi el CD que usted me regaló el sábado que documental más hermoso la felicito que videos más lindos que videos más lindos ver toda la naturaleza así tan real y después al ratito yo le mandé otro yo le contesté y él me mandó se emocionó todo y me mandó este otro y qué rechazo vean sí gracias con una carita sonriente porque yo le puse caritas aprendí a usar caritas sos una mujer súper pura vida es un chiquito él me gustaron mucho tus videos algún día me gustaría ser como tú para enseñar él estudia él estudia primero y segundo ciclo para enseñar lo lindo lo lindo de la naturaleza que casi nunca valoramos todo lo lindo que podemos obtener de ella qué lindo tu trabajo ese sigue adelante y yo creo que José Daniel el que abandona por lo menos no sabemos por cuánto está invitado y yo espero que lo podamos convencer y no sé si ayudar de alguna forma para que vuelva bueno pasaríamos al último punto doña Ana Cristina y Natalia ¿verdad? ¿quién? Natalia ah usted primero bueno buenos días yo quería solamente hacer darles un antecedente de lo que va a presentar Natalia en el proceso de trabajo del programa hay un tema que ha venido siendo una inquietud para todo el equipo para todas las asesoras y es que muchas veces utilizamos palabras y estamos entendiendo cosas diferentes dentro de la universidad y a veces nos ha traído conflictos porque entonces de repente estamos discutiendo por algo tenemos posiciones diferentes creemos que es lo mismo pero estamos hablando de cosas que no son iguales hace un par de años si vean que estoy hablando de un par de años porque esto no ha sido un trabajo rápido ni sencillo se tomó en el pase la decisión de generar un glosario de términos curriculares que pudiera aportar como un apoyo a la institución y nos pudiera servir para irnos enmarcando en lenguajes que sean comunes en la UNED y en términos curriculares hago la aclaración de que curricular incluye evaluación de los aprendizajes nosotros lo tenemos separado por una inquietud y una preocupación institucional pero lo curricular está englobando evaluación de aprendizajes se engloba desde todo lo que tiene que ver con educación a distancia todo lo que tiene que ver con nuestro modelo propiamente ese esfuerzo ha estado coordinado por Natalia el proyecto no es un proyecto donde solo ella ha participado ella ahora les contará la metodología sino que ha habido aportes de diferentes instancias igual que todo el equipo del PASE y pues lo queremos presentar ya ustedes lo tienen se envió en la agenda como un apoyo para que lo empecemos a utilizar incluso define por ejemplo ahora que decía doña Katia lo del seminario bueno que es un seminario que es una charla que es un taller que entendemos por un técnico educación formal no formal cosas así porque ha habido aportes y se intentó en la medida de lo posible considerar muy diversas nuestras diversas modalidades de educación en términos de lo formal lo no formal de grado de posgrado y otra serie de elementos que a nuestro criterio era importante que quedaran plasmados para que la universidad se vaya a unificar entonces yo le daría el paso a Natalia para que les cuente un poquito la metodología y el documento que ya todos ustedes lo tienen buenos días este como les contaba Ana Cristina pues esto ha sido un proceso largo porque ha requerido de muchísima indagación una investigación bibliográfica bastante fuerte empezamos primero por saber bueno que es un glosario que es lo que vamos a construir y como se estructura un glosario entonces obviamente pues eso requiere toda una búsqueda de información y posteriormente a lo interno de la oficina hicimos una selección de términos hicimos varias listas inclusive revisándoles una y otra vez que términos eran importantes que la universidad conociera en términos curriculares porque como les contaba Ana Cristina nos sucedía que cuando estábamos trabajando con alguno de los especialistas o con encargados o personas encargadas de cátedra o de carreras hablábamos en términos distintos ¿verdad? inclusive aquella historia de la macro programación y de la micro programación todavía se estaba escuchando en aquel momento entonces consideramos que era importante pues hacer una selección de cada uno de esos términos son bastantes ¿verdad? y entonces de cada uno de ellos se hizo una búsqueda de información inicialmente en todos los documentos institucionales en eso nos colaboró montones doña Heidi Aguirre del CIDREP ¿verdad? con hallar digamos diferentes documentos yo a veces le decía ¿hay alguna información acerca por ejemplo de qué es el concepto de educación a distancia en la UNED? ¿tiene que haber algún tipo de acuerdo? bueno pues sí gracias a ella pues lo pudimos encontrar y así ¿verdad? fuimos consultando a diferentes personas adicionalmente se realizó una investigación bibliográfica de cada uno de los conceptos es decir si no estaba en ningún reglamento si no estaba en ningún documento institucional se hizo la búsqueda ¿verdad? en fuentes confiables de información sobre todo pues porque son del campo de la educación y del currículum de la cual pues es la especialidad de la oficina además de eso bueno luego de que ya se tenía todo el documento con las conceptualizaciones previas se lleva una revisión a todas las compañeras del PASE ¿verdad? durante por lo menos un mes revisándolo de forma exhaustiva revisando palabra por palabra lo que cada cosa quería decir dentro de ese concepto y sobre todo pensándolo desde la educación a distancia y en la universidad esa fue digamos como la premisa básica de cada una de las conceptualizaciones una vez listo el documento les cuento que esto fue un proceso de bastante tiempo ¿verdad? porque la búsqueda fue muy exhaustiva por ejemplo desde el enfoque ¿qué enfoque se le quería dar? ¿qué enfoque es lo que nos está dando la universidad respecto a este concepto ¿verdad? porque también se involucran aspectos de tipo pedagógico de tipo curricular pues que se tienen que atender pero también aquello que la universidad como institución con modalidad de instancia era lo que requería entonces una vez ya listo el documento que se hicieron todas las revisiones y demás se procedió a hacer la revisión filológica por parte de especialistas de PROMADE que nos han colaborado montones en este proceso ¿qué instancias se consultaron de la UNED? obviamente pues a las compañeras del PASE al programa de producción de material didáctico escrito al programa de aprendizaje en línea al programa de producción electrónica multimedial a la dirección de internacionalización y cooperación al centro de operaciones académicas la oficina de bienestar estudiantil la oficina institucional de mercadeo de comunicación el programa de educación especial de la escuela de ciencias de la educación donde nos brindó un aporte importante en términos de lo que eran necesidades educativas especiales adecuaciones curriculares por ejemplo ese tipo de conceptos ellas nos brindaron muy amablemente la información luego también del instituto de formación y capacitación municipal y desarrollo local y obviamente el centro de información y documentación institucional de estas instancias pues hubo personas específicamente las que se les hacía la consulta pero sí nos interesaba mucho saber cuál era la posición respecto digamos de los conceptos que atenían a su instancia dentro del glosario como ustedes lo pueden ver viene una presentación hay una ficha técnica con el nombre de las instancias que nos colaboraron con información y vienen los diferentes términos organizados alfabéticamente y como les mencionaba muy importante esa conceptualización se pensó para la UNED entonces por ejemplo cuando nos sucedía nos sucede con el término bimodal a veces nos llegan personas externas y entonces piensan que bimodal una asignatura de tipo bimodal en otras universidades puede ser que se dé de forma presencial y con uso de plataforma en nuestro caso es distinto el concepto de una asignatura bimodal entonces ese tipo de consideraciones se tienen en cuenta en el glosario y por supuesto viene el listado de las referencias bibliográficas todas las que se consultaron que también les pueden servir como fuentes de información para ahondar en algunos de los conceptos en teorías y en el sustento teórico todo ese fundamento que le da sustento a cada uno de esos términos porque conceptualizar algo es tener un fundamento teórico detrás una particularidad este es un ejemplo de uno de algunos de los términos por ejemplo vemos el de criterios de evaluación recopilamos esta cita que es de Rodríguez e Ibarra que son autores muy reconocidos y que hablan sobre todo de evaluación en términos de educación a distancia viene por ejemplo el concepto de currículum ¿verdad? como lo estamos entendiendo en la universidad esta fue una tarea de sesiones de trabajo bastante largas donde nos teníamos que poner de acuerdo todas basándonos obviamente en el modelo pedagógico de la universidad y por ejemplo vemos el concepto de curso donde que proviene directamente del reglamento general estudiantil entonces la idea es que se tenga en un solo documento aquellos conceptos claves para la universidad porque a veces nos pasa que tenemos que andar buscando en muchos documentos algún concepto que es para la U entonces bueno la idea es que además de conceptualizarlo bueno tenerlos en un solo documento ¿verdad? así hay otros por ejemplo como criterios de desempeño que fue construido por todas nosotras las compañeras del PASE curso especializado ¿verdad? que son situaciones que ya nos van marcando una línea y una ruta en el camino esto nos ha servido por ejemplo hay una compañera que está en una comisión de asignación de tiempos entonces hay conceptos que ya están aquí que ya se han podido utilizar ¿verdad? que sirven de marco de referencia para el trabajo que se está realizando y así en otras comisiones que digamos las diferentes compañeras del PASE estamos involucradas básicamente pues eso es lo que les quería mostrar ¿verdad? lo que les queríamos mostrar muy importante el documento se encuentra en la página del PASE en forma digital puede ser accesado inclusive desde la página de inicio ahí viene una imagencita del glosario donde le pueden acceder con solamente hacer un clic y ahí tienen toda la información del caso obviamente pues es al igual que otros documentos que han nacido este año de la instancia pues un documento que esperamos que sea de apoyo ¿verdad? no una imposición ni nada de eso sino más bien queremos contribuir ¿verdad? que ese trabajo que se realiza en la UNED pues se facilite de una u otra manera ya está en la web ya está sí está en la página de inicio de la web y ahí sí y también está entiendo ¿verdad? si Ana Cristina se los envió entonces digamos es algo a lo que tienen acceso a lo que pueden consultar ¿verdad? igualmente por ejemplo si hay algo alguna situación hay que podamos mejorar algún concepto o algo así pues obviamente con total apertura ¿verdad? la idea es que sea un documento para nosotros UNED ¿verdad? no es que es del PASE no, del PASE pues se encargó pero en realidad este es un documento para la UNED y de la UNED ¿verdad? Bueno Humberto Aguilar Escuela de Ciencias Sociales ¿cómo se dice? una flor en el Ojal se ha puesto el PASE Natalia compañeras porque realmente esto estaba siendo de urgencia muchas veces hacemos justamente lo que decía Ana Cristina en las discusiones porque estamos totalmente posiblemente más bien en acuerdo en el fondo pero los conceptos los términos en que usamos ese concepto nos separan ¿sí? una vez justamente cuando se estaba elaborando el plan académico Ana Cristina Dalton se enojó mucho porque alguien dijo educación a distancia y ella dijo no existe educación a distancia existe la modalidad de educación a distancia y es que estamos en la academia justamente la diferencia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico es en lo epistemológico en el uso correcto del concepto entonces no es hablar por hablar por decir sino es el uso apropiado riguroso en ese sentido la contribución que hace este glosario yo la siento sumamente importante porque nos va a diferenciar cuando se escriba cuando nos comuniquemos de esos aspectos que otras universidades que son presenciales a veces como que no nos toman como muy en serio quizás porque usamos términos muy comunes cuando en realidad debemos usar los términos que corresponden a la modalidad de educación a distancia por ejemplo la tutoría con respecto a la clase magistral presencial lo que nosotros entendemos por aprendizaje a distinto de lo que se podría enfatizar en la enseñanza bueno ya Natalia lo dijo del curso y lo que es asignatura creo que es muy importante porque los que somos especialistas en alguna área y no necesariamente no curricular ya no podemos decir no conozco esto ya hay un glosario ya hay términos que deben ser de uso adecuado y ahí es una gran tarea para el CESET y para el PASE fundamentalmente aunque es para todos pero es en alfabetizar este uso que es un uso obligado un uso necesario para todos los que trabajamos en la UNED así que mis felicitaciones por la contribución que hace el PASE a mejorar a dar un nivel mayor de seriedad a la educación a distancia Buenas yo comparto con Humberto la contribución que hacen al elaborar este glosario de términos curriculares me parece que una recomendación importante es que lo hagamos una especie de validación yo no sé si realmente es la palabra pero sería importante que lo revisáramos lo leyéramos y pudiéramos aportar quizás términos que no están ahí pero que los usamos en nuestro cotidiano que hacer y algunos creo yo desde lo que pude ojear ayer en algunos casos habría que referir a secciones que tienen esos términos incluso en la misma UNED y me parece que también el documento al ser un documento un instrumento de trabajo puede fortalecerse en ese sentido porque ya el hecho de que ustedes ya hayan hecho la tarea de acopiar una terminología que se usa cotidianamente en nuestro quehacer académico ya es una ganancia muy significativa ahora lo que nos corresponde a nosotros sería enriquecerlo y utilizarlo ¿verdad? Justamente ayer con Ana Cristina Pizarro me decía algo que incluso voy a ser una compañera del área administrativa pero yo reconozco como ella también valora estas contribuciones porque me dice que por ejemplo en las tarifas para contratación de servicios se dice se usa un concepto que ya no se usa vale la redundancia descripciones curriculares cuando es diseño curricular de asignatura pero si usted usa el término adecuado se lo rechaza a contratación entonces hay que hay que como que actualizar los términos que hay en las bases administrativas y de contratación para entrar en choque Víctor Hugo Fallas del sistema de estudios de postgrado muchísimas gracias por la colaboración y el glosario encuentro mucha utilidad pero también siento que hay que trabajarlo conjuntamente esto llevarlo socializarlo y tal digamos con el SUCA y con la agencia acreditadora centroamericana para programas que tenemos con las demás universidades como el DOCINAE el Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo en donde se usan términos que están digamos ligeramente diferentes o tocantes diferentes pero que ellos deberían pues de conocer y entonces adjuntar y me parece que llevamos la batuta porque hasta hace poco no había una norma que calificara sistemas a distancia entonces yo creo que con la norma del sistema a distancia podría perfectamente incorporarse este glosario para entender mejor y más completo la acreditación pero felicidades y muchísimas gracias bueno muchísimas gracias yo quería aportar tal vez en términos de lo que decía Yadid más que una validación lo que veo es la pertinencia de términos que ustedes consideren que tal vez ahí no están siempre y cuando estamos hablando en términos académicos y curriculares vamos ahorita me decía Javier hay unos términos en los procesos de autodolación y de otros que sería importante bueno yo en este momento le digo son muchísimos los que hay no sé si están pero le decía él igual le decía Yadid lo importante es revisarlo si ustedes encuentran que hay algún término que falta que debería estar y que nos sirve para esos vínculos de los que hablaba don Humberto pues nos los hacen llegar y se incorporan y debidamente se hace la la definición ya teóricamente sustentada para que quede registrado en la universidad importante esto por ejemplo ahorita nos sirvió con lo del técnico verdad la definición de un técnico que nos pedía registro o por ejemplo con la oficina de registro plantear bueno que es un curso y que es una asignatura verdad entonces creo que sí es bueno que empecemos a divulgarlo y si ustedes encuentran otros términos que estén dentro del ámbito de lo que abarca este glosario que ahorita no los ven y son pertinentes es un trabajo que lo empieza el pase pero es una construcción colectiva que la ponemos a disposición de todos para irlo pues ampliando con lo que vemos bueno tal vez lo que nos conviene es tenerlo verdad en este momento darnos este mes para hacer digamos todas las las lecturas y las incorporaciones que dentro de la temática correspondan en cada unidad académica verdad creo que eso nos podemos dar este mes darle poner en punto de agenda de nuevo el tema para allá porque sí lo que me gustaría es darle una edición hacerle una edición digital para que pueda estar en consulta que sea un instrumento entonces podríamos tal vez no impresa verdad pero si o si ustedes consideran que para Centroamérica hacemos un tiraje impreso por alguna razón especial de acreditación o de autoevaluación pues ya lo analizaríamos en su momento pero en principio editarlo en versión digital me parece que para que esté ahí de consulta que sea un documento de consulta para todos fíjense que también para el consejo universitario a veces verdad hay tanta confusión de términos y a ellos les serviría mucho a partir de un de una conceptualización más generalizada verdad en eso de cursos de asignaturas a veces hay mucha confusión a la hora de generar algunas políticas entonces entonces si a ustedes les parece podríamos tomar ese acuerdo este mes y en la próxima sesión este sí ya en la próxima sesión este traer o tener límite la próxima sesión para hacer todas las incorporaciones que los compañeros del consejo y sus debidos representantes este tengan a bien hacerle al documento doña Natalia mi señora Cristina ¿sí? no puede mandarla digamos mientras que ya nosotros mandemos la agenda con todas las solicitudes de incorporaciones y verlas aquí para eso sí aprobarla aprobarla la edición para luego el otro año tenerlo de uso de diferentes usos ¿verdad? de acuerdo con cada uno ¿les parece? bueno de esta manera entonces muchas gracias doña Natalia y doña Cristina levantaríamos la sesión al ser las 11 y 45 casi gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo